que se conmemora justamente el nacimiento de una de las figuras más relevantes en el ámbito de la medicina. Se trata del premio Nobel Karl Landsteiner, patólogo y biólogo que descubrió y clasificó los distintos grupos sanguíneos. En este año el lema establecido por la Organización Mundial de la Salud para esta campaña es el siguiente Dona sangre, dona plasma, comparte la vida, compártela frecuentemente y esto pues pretende justamente recordar lo imprescindible de cada una de las donaciones y por su parte el país anfitrión que en este año se convierte a Argelia bueno pues ayudará también para generar un servicio nacional de transfusión de sangre en cada uno de los países. Hemos conocido también de repente complicados los requisitos para donar sangre pero bueno es importante tomarlo en cuenta, hacerlo de manera recurrente cada año por lo menos una o dos veces al año si es posible dependiendo también de sus condiciones, de sus características pero es importante también hacerlo de esa manera para poder ayudar en el tema de la salud pública hacer esto que ya se refería, esta posibilidad sin riesgos de alguna transfusión sin que le tengan que decir a usted bueno tienes que traer o tienes que llevar a 3 o 4 o 5 o 14 donadores de sangre y de repente pues este plasma que escasea se vuelve también complicado así que bueno hay que donar, hay que donar sangre, me parece que es un tema y una propuesta importante y además pues no se recomienda donar sangre durante el embarazo también como lo han dicho las autoridades sanitarias para atender sobre todo esta misma causa que se vuelve importante, fundamental para las sociedades modernas como siempre muy amable, gracias por el favor de su compañía son las 6 de la mañana con 6 minutos bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, estas son las noticias El resumen, Radar News Bueno, muy amable, gracias déjeme referirle que ayer la UCBEC a propósito del tema escolar y de la onda, la fuerte onda de calor que sigue azotando buena parte de la República Mexicana al menos en 22 estados del país bueno aquí en Querétaro, aquí en Querétaro la UCBEC refirió que están tomando ya medidas preventivas ante las altas temperaturas el coordinador general de la UCBEC Raúl Litorral de Olvera informó que con el propósito de proteger la salud de las y los estudiantes ante las altas temperaturas se determinó implementar medidas preventivas en los diferentes planteles de educación básica el coordinador también refirió que para prevenir posibles golpes de calor se recomienda que las actividades de educación física al aire libre preferentemente se realicen en las primeras horas del turno matutino y cerca de la hora de salida del turno vespertino ante la onda de calor que estamos viviendo dijo Raúl Litorral, es importante que las y los alumnos antes, durante y después de hacer actividades físicas y cuando se exponga a un medio ambiente muy caluroso, muy cálido se consuma agua suficiente para evitar la deshidratación el agua que beban debe estar purificada, hervida o clorada para cuidar la salud de los escolares el coordinador también precisó que si un estudiante presenta deshidratación insolación o diarrea aguda se debe llamar a su padre, su madre, padres de familia o tutores para que acudan al médico, al centro de salud más importante, recomendaron también el uso del suero vida oral en caso de que se presente algún desmayo o insolación se debe recostar de lado a la persona en un lugar con sombra y marcar al 911 por último, también dijo el coordinador Raúl Litorralde es un llamado para atender las recomendaciones que emitan las autoridades de salud también de protección civil, municipales y estatales relacionadas con las horas de mayor intensidad de los rayos ultravioletas UV, pues, para evitar la exposición de los muchachos de los jóvenes, de los niños a estas horas de la mañana en actividades fuera del salón incluso también refería a la necesidad de ventilar los salones, los espacios públicos algunos también han comprado ya tienen acceso a algún ventilador pero en algunas escuelas me dicen también están refiriendo la necesidad de que los niños se mantengan con las ventanas cerradas es un calor verdaderamente insoportable evitar el golpe de calor fue a lo que convocó justamente el coordinador el coordinador de la unidad de servicios para la educación básica en el estado de Querétaro el maestro Raúl Litorralde Olvera bueno, que por cierto también en corregidora en corregidora protección civil está refiriendo que se pronostica una fuerte onda de calor todavía lo que resta de este mes de junio hasta el 18 de junio por lo menos de manera importante si no es que el resto del mes de junio las temperaturas podrían alcanzar los 36 grados centígrados es importante resguardarse del sol mantenerse bien hidratado hacer uso del bloqueador solar y utilizar prendas protectoras son las recomendaciones que indicó Marlugo Aguilar es director de protección civil allá en aquella demarcación ante las altas temperaturas que se han registrado en la zona metropolitana que podrían alcanzar los 36 los 36 grados centígrados como está marcado por cierto para el día de hoy en el servicio meteorológico nacional derivado de la onda de calor que afecta que afecta a nuestro país que afecta a 22 estados del país y que se pronostica permanecerá por lo menos hasta el próximo 18 de junio en algunas otras consideraciones se habla de que continuará durante todo el mes durante todo el mes de junio enfatizó también la importancia de evitar de evitar de además estar expuesto a los rayos del sol por tiempo prolongado además especialmente a menores de edad y personas de la tercera edad es importante consumir suficientes líquidos así como utilizar prendas de manga larga gorras sombrillas y hasta sombrero así lo refirió el coordinador el director de protección civil del municipio de Corregidora Omar Lugo hay pronósticos de que alcancemos hasta 36 grados sobre todo en la zona metropolitana porque en la zona serrana esperan hasta 40 grados de hecho mañana y pasado tendríamos que hay pronósticos de que lleguemos a los 36 grados no se expongan a las rayos del sol que traten de hidraten más que se hidraten bastante que tomen muchísimos líquidos que no expongan a los rayos del sol a los menores de edad y a las personas de la tercera edad y que siempre usen bloqueador solar algún protector como sombreros gorras y prendas de manga larga dijo que ante cualquier situación es importante llamar al número de emergencias al 911 ante cualquier pues en momento situación que pudiera ser considerada de riesgo para la población allá en Corregidora a las 6 con 11 de la mañana bueno muy amable gracias le comento también a usted que la Secretaría de Desarrollo Sustentable la Cámara de Comercio en Querétaro además de la Cámara de Comercio en nuestro país bueno pues refirieron justamente un encuentro de negocios a nivel comercial importante que tiene que ver justamente con lo que pues abre la posibilidad de que empresas puedan participar se puedan vincular con compradores nacionales y estatales así como que empresas puedan participar se puedan vincular con compradores nacionales y estatales así como que empresas puedan participar se puedan vincular con compradores nacionales y estatales así como Gracias. 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 La señora Araí Domínguez también pues refirió un tema importante que tiene que ver con el trabajo, el trabajo infantil, el trabajo en la calle. Déjeme comentarle también, refirió la señora Araí Domínguez, la presidenta del sistema municipal DIF, que se ha reducido por el 57% la cantidad de niñas, niños y adolescentes que trabajan en las calles en la capital queretana. Hay que hacer la diferencia, dijo, con alternativas para alejar a las niñas y a los niños de la mendicidad y también del trabajo infantil, refirió el alcalde en su momento. La señora Araí Domínguez también agradeció a los trabajadores del sistema municipal DIF por lograr esta reducción, aseguró que es una labor ardua la de recorrer las calles y cruceros para detectar a menores, convencerlos, convencer a los padres de familia, a las madres de familia, que la infancia puede tener un mejor futuro, un mejor destino. Por lo que hizo un llamado a las y los queretanos a evitar dar dinero a los niños en las calles y a que mejor se fomente, se fomente en otras actividades para su propio desarrollo. Así lo comentó, así lo dijo la señora Araí Domínguez. De verdad recordarles a toda la ciudadanía que el darles algún peso los estamos arraigando ahí a estos pequeños, así que de verdad es importante que nos pasen sus reportes de donde ven a estos pequeños en algunos cruceros. Nosotros ya los tenemos detectados, pero les repito que es una tarea muy ardua y pues todos tenemos que formar parte de todo este proceso. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con dieciocho minutos, seis dieciocho, en San Juan del Río, en el estado de Querétaro, estuvo el gobernador Mauricio Curi González. Además acompañó a la esposa del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, junto con la señora también Car Herrera de Curi, la esposa del gobernador Curi González, para, bueno, también realizar la lectura pública del fragmento Tomochic o Tomochic de la autora o de la autor de la autoría de Heriberto Frías. En esta edición número veinte de la Estrategia Nacional, los asistentes disfrutaron de la presentación teatral Semilleros de Guimilpan y en aras, en aras de fomentar en la niñez y en la juventud queretana, la lectura como herramienta para transformar vidas. El gobernador Curi González y la esposa del presidente de Andrés Manuel López Obrador, la señora Beatriz Gutiérrez Müller, encabezaron el encuentro Fandangos por la lectura, allá en el municipio de San Juan del Río, que en su vigésima edición contó con la participación de Polonia como país invitado desde el Jardín Independencia. El mandatario estatal afirmó que a través de la lectura se adquieren ventajas competitivas que ayudan a enfrentar los momentos complejos de la vida. Reconoció además a la doctora Gutiérrez Müller, principal impulsora de esta actividad, su labor en favor de la promoción lectora que deriva de la Estrategia Nacional de Lectura, misma que recorre los diferentes estados de la República Mexicana. Así lo dijo el gobernador Curi González. Y a partir de que empecé a leer, me di cuenta que con la lectura tienes una ventaja competitiva que nadie tiene. Porque si te pones a leer, empiezas a conocer cosas nuevas, inclusive cosas mejores. Por eso les digo, agarren un libro, enamórense del libro, aviéntense con el libro, porque ese libro, ya de veras, los va a ayudar en sus momentos más complicados. Bueno, muy amable, ¿qué dijo la señora Beatriz Gutiérrez Müller? Bueno, refirió también sobre esta misma propuesta, es un tema importante, dieron voz al fragmento literario Tomochik, denominado también Calumnia y Verdad, del autor Heriberto Frías. En tanto, la presidenta del sistema estatal DIB, la señora Karen Herrera, leyó el texto Orfandad de Rocío Benítez. En presencia de jóvenes de la Escuela Secundaria General, Antonio Caso, el embajador de Polonia en México, Maciej Sietara, dio lectura en polaco al texto Cébula, de la escritora polaca, Wyslawa Simborska, también el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Carlos Cabrera Valencia, leyó de la misma autora polaca, hay quienes del libro Letras sin Fronteras. Así lo refirió, así lo dijo la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Su gerencia a sus maestras y maestros, a sus papás, lean sobre el amor, lean sobre la amistad, es lo que nos va a quedar al final, podemos estudiar matemáticas, biología, esa materia que les encanta a todos que es el recreo, ahí en esa materia va el amor y va la amistad. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con 21 minutos en Información Nacional, en lugar de Ricardo Monreal, fue designado el día de ayer por los senadores de Morena, Eduardo Ramírez será el nuevo coordinador luego de la licencia que solicitó el día de ayer el senador Ricardo Monreal para contender, pues en la candidatura presidencial, Eduardo Ramírez Aguilar, conocido como el Jaguar Negro, es cercano a Monreal y fue presidente de la mesa directiva de BGM. Comentarle también a usted que ayer en la tarde los senadores de Morena se reunieron de manera privada ahí en la vieja casona de Jicotencat para elegir al sucesor de Monreal. Senadores que salieron antes de que concluyera la reunión, informaron que no fue necesaria o necesario realizar una votación porque hubo acuerdo unánime. Eduardo Ramírez Aguilar, conocido como el Jaguar Negro, es cercano a Monreal y fue también presidente de la mesa directiva al frente de este espacio. También fue conciliador en la mesa directiva, pero también en el Senado ha vivido momentos ríspidos con la oposición. En el dos mil veintidós encabezó la sesión portando una vestimenta tradicional del municipio de Tenejapa, en Chiapas, su estado natal, y en otra ocasión usó un traje de charro. Así lo refirió, así lo dijo Eduardo Ramírez, nuevo coordinador parlamentario de los senadores de Morena, allá en la Ciudad de México. Les tengo una gran noticia. He sido electo líder de la bancada de Morena en el Senado de la República. Quiero agradecer la confianza de todos mis compañeros y compañeras senadoras y senadores de la República Mexicana por darme este voto de calidad. Voy a honrar los principios de la Cuarta Transformación. Seré un defensor e impulsor de la agenda legislativa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Nuestra llegada como líder de Morena en el Senado se fortalece aún más el proyecto de Chiapas. Vamos a seguir cerrando filas para que la Cuarta Transformación sea una realidad en el dos mil veinticuatro. Bueno, muy amable, gracias. Las seis de la mañana con veinticuatro minutos, seis veinticuatro. Como siempre, gracias por el favor de su compañía. El ratito de regreso de la pausa, le voy a platicar del aseguramiento. Hay un nuevo operativo, un operativo de la Secretaría de Gobierno, de la Subsecretaría de Gobierno del municipio de Querétaro en la Central de Abastos. Un nuevo operativo que se está realizando en estos momentos, en las inmediaciones de la Central de Abastos, desde muy temprano, por cierto, con personal de inspección de la Secretaría de Gobierno Municipal, que ha realizado ya el aseguramiento de mercancías que se encontraban en la vía pública, en contra de las regulaciones del comercio y molestando el libre tránsito. Le doy los detalles con muchísimo gusto. Regresando de la pausa, agradecerle, como siempre, que nos haga favor de sintonizarnos, de vernos, de seguirnos en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble, histórica, próspera, colonial, barroca, generosa, hospitalaria, humanitaria, honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro, corazón de la República Mexicana. ¡Buenos días, Querétaro! Querétaro, soy señores, y le adoro a las manganas. Le entro a todos los amores porque siempre me dan ganas, y traigo para los traidores el cerro de las campanas. Le entro a todos los amores porque siempre me dan ganas. Dicen que los gavilanes Nunca pierden una presa Porque hay muchos caporales que dan de segunda mesa Porque hay mujeres fatales que nos toman de sorpresa Ah, mi Querétaro lindo Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Te llevo en el corazón Me voy cantando en el cielo, mi cielo, querido rayito del sol Todos somos uno, un solo México Un solo México Con talento, gran determinación, generosidad, y sobre todo, una enorme creatividad Los retos nos hacen grandes Este es el momento de nuestro México Unidos somos uno Un solo México México Radio y Televisión Mexicanas Por México Un solo 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 México Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7, en Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24 diagonal 7. En Twitter como arroba Querétaro 24 guión bajo 7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos. Regresamos por radar ciento siete punto cinco FM y canal setenta y uno, la tele de Querétaro. El clima, el pronóstico del tiempo, temperatura y las recomendaciones antes de salir de casa. El clima en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. La seis de la vena con treinta y tres minutos. Gracias por seguir con nosotros. ¿Cómo está el clima para el día de hoy? Según el reporte del Servicio Meteorológico Nacional, me marca en este momento la sensación térmica en Querétaro de quince grados, quince grados centígrados. Para que tome usted sus precauciones, se espera aquí en la capital del estado por lo menos una temperatura máxima de treinta y seis, treinta y siete grados centígrados. Veo despejado para el día de hoy, mañana, mañana jueves también, mínima catorce, la máxima treinta y siete. Todavía más calor el día de mañana, por lo menos se espera hasta el sábado que empiece a disminuir un poquito por lo menos esta tendencia aquí en la capital, en la capital del estado. Para que tome usted sus precauciones hacia el Marqués, la mínima diez, la mínima trece, la máxima treinta y seis grados centígrados. En Corregidora, también igualmente trece con treinta y seis, treinta y siete grados para el día de hoy. Sí, alcanzo a ver en Tolimán, la mínima dieciséis, la máxima treinta y siete. Guimilpan, la mínima nueve, la máxima treinta y tres. En la zona también de Pinal de Amoles, ocho con veintinueve, donde está pues más agradable, por lo menos para el día de hoy. San Juan del Río, catorce con treinta y cuatro. Alcanzo a ver también aquí en Peñamiller, con mucho, mucho calor. Dieciocho grados la mínima, la máxima treinta y seis, treinta y siete grados centígrados. La sensación térmica incluso pudiera aumentar, por lo menos en esta zona del semidesierto queretano. En la zona serrana, ya le comentaba, en Jalpan de Serra, dieciocho con cuarenta. O sea, están amaneciendo con dieciocho grados centígrados, cuarenta grados la máxima. En la anda de Matamoros, treinta y ocho, treinta y ocho. La mínima, la mínima, dieciséis, diecisiete grados. La máxima, treinta y seis, treinta y siete grados allá en la anda de Matamoros. Para que tome usted sus precauciones, todavía, todavía se espera esta semana, lo que resta de la semana, con mucho calor para que tome precauciones. No lo quiero espantar, pero lo que yo he leído, pues, a nivel nacional, se espera que estas condiciones climatológicas de la fuerte onda de calor, tercera onda de calor, por cierto, que azota veintidós estados de la República, se extienda durante todo el mes de junio. Para que tomemos precauciones, las seis de la mañana, con treinta y cinco minutos. Bueno, y a nivel nacional, le comento también a usted, que la tercera onda de calor va a generar un ambiente caluroso, a muy caluroso, en buena parte de la República Mexicana. Además, persistirán canales de baja presión, uno que se extenderá sobre el norte y occidente de México, y otro, el segundo, sobre el sureste del país y la península de Yucatán. Ambos canales van a interactuar con inestabilidad de niveles altos de la atmósfera. Originarán lluvias puntuales a fuertes en las zonas de Oaxaca y Chiapas, además de chubascos en zonas del norte, sur y sureste de la República Mexicana, incluyendo la península de Yucatán. Las lluvias estarán acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo. Le debo referir también sobre el día de hoy, justamente, esta onda subtropical número tres, que se desplazará al sur de la península de Yucatán, origina la desprendimientos nubosos hacia el sureste de nuestro país. Pero la fuerte onda de calor permanece, la tercera onda de calor, con temperaturas superiores a los 40 grados Celsius, en al menos 22 estados de la República, de hasta 45 grados para el día de hoy. En Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, de 40 a 45 grados. En Sonora, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Oaxaca, Chiapas, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Dalgo, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán. Y de 35 a 40 grados, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Estado de México, en la zona suroeste, Puebla y Quintana Roo, según así lo refiere el Servicio Meteorológico Nacional. Información Policiana, Radar News. Bueno, muy amable, gracias, son las 6 de la mañana con 37 minutos, 6.37, le debo referirte a usted que hay un operativo, un otro operativo más, en la zona aledaña, la central de Abastos de Querétaro, que realizan precisamente elementos o personal de inspección de la Secretaría de Gobierno Municipal, han realizado ya el aseguramiento de mercancías que se encontraban en la vía pública, con apoyo de personal de Segura Pública y de Protección Civil Municipal, desde las 3 de la madrugada del día de hoy, se inició un nuevo operativo en las inmediaciones de la central de Abastos, en respuesta a las peticiones de comerciantes y también de vecinos de esta zona. En total se aseguraron arpillas de chile, 5 cajas también de chile, 8 cajas de jitomate, como usted lo está viendo ahora en su imagen, 12 cajas de cebolla, 10 arpillas de cebolla y una caja, una caja de tomate que se encontraba en la vía pública, o se encontraban en la vía pública y que se pondrán a disposición de sus propietarios previo pago de la multa correspondiente. Además del aseguramiento, se logró inhibir la colocación de cerca de 200 vendedores, 200 vendedores informales que habitualmente ocupan la zona que fue resguardada desde temprana hora por las autoridades municipales. Cabe señalar que el municipio de Querétaro reitera su compromiso de procurar el orden en la actividad comercial en la zona, en la zona y además el respeto a las áreas públicas y vialidades aquí en la capital queretana. Qué petición, exigencia que han hecho los propios vecinos y también locatarios de la central de abastos de Querétaro. Así las cosas, así le refiero hasta el momento, sin mayores novedades o complicaciones, por lo menos en este operativo que se realiza en este momento en las zonas aledañas de esta central de abastos de Querétaro. Bueno, gracias, las seis de la mañana con treinta y nueve minutos, seis treinta y nueve. Le comento también a usted que, bueno, pues en un acto, actos de extorsión que han proliferado en Querétaro, bueno, le debo referir a usted que nuestro estado ocupa el décimo lugar a nivel nacional de las entidades con una de las mayores tasas de delitos de extorsión. Se reportó en promedio el ocho punto ocho por ciento de víctimas por cada cien mil habitantes, un total de setenta y cinco víctimas de extorsión durante este periodo. Además, se informó, así lo informó el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Jorge Peño Ñuri Pantoja, a los medios de comunicación. Diego Hernández tiene los detalles. De enero a abril de este año, el estado de Querétaro ocupó el décimo lugar a nivel nacional de las entidades con una de las mayores tasas de delitos de extorsión. Se reportó un promedio de ocho punto ocho víctimas por cada cien mil habitantes, que es un total de setenta y cinco víctimas del delito de extorsión durante este periodo de tiempo, informó el presidente de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Coparmex, Jorge Peño Ñuri Pantoja. Querétaro, de enero a abril se registraron setenta y cinco víctimas de extorsión. Esto es una tasa de ocho punto ocho víctimas por cada cien mil habitantes. Y en dos mil veintidós se registraron doscientas cincuenta y cuatro víctimas. Esto es dieciséis punto cuatro por ciento menos que en el dos mil veintidós. Ahora, respecto al tema de ciberseguridad, en el mismo, en la misma modificación que se está solicitando al artículo setenta y tres de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para facultar al Congreso de la Unión en legislar en materia de extorsión, también se incluyó el delito de ciberseguridad. Así mismo, mencionó que durante el dos mil veintidós se registraron un total de doscientas cincuenta y cuatro víctimas, lo que representó un dieciséis punto cuatro por ciento menos de las que hubo durante el dos mil veintitrés. Con base en el monitor de seguridad Coparmex a nivel nacional, reportaron un total de tres mil cuatrocientos setenta y tres víctimas de extorsión hasta el corte del mes de abril, por lo que se reportó más de una víctima por hora. Peño Ñuri Pantoja puntualizó que disminuyeron hasta un dos punto cuatro por ciento los delitos por extorsión en comparación con el mismo periodo de tiempo, pero del año pasado, ya que fue el año que se repartó la mayor tasa de denuncias por el delito de extorsión desde el dos mil quince, con un total de once mil cuarenta y dos víctimas. Además, durante el año pasado, uno de cada dos socios Coparmex fue víctima de este tipo delito. Para el Grupo Radar, Diego Hernández. Bueno, muy amable, gracias Diego Hernández, las seis con cuarenta y dos, rápidamente le informo nada más que el día de ayer fueron detenidas once personas por investigaciones del delito de despojo en la zona del municipio de Pedro Escobedo. Las detenciones se realizaron precisamente en la comunidad de Escolásticas, en aquella demarcación se detuvo a tres personas con orden de aprehensión en su contra. Ayer a las ocho treinta horas se dio cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un juez de control del Poder Judicial del Estado de Querétaro por la posible participación de dos personas en actos de despojo de un predio en la zona de la comunidad del Sabino, en Pedro Escobedo. Actualmente, ambas personas están en el centro de reinserción social a disposición de la autoridad penitenciaria derivado de los actos de investigación y posterior a la detención de los ahora imputados. Un grupo de habitantes de la zona cerraron el paso a los elementos de investigación, por ello se solicitó el apoyo de la Policía Estatal y de la Policía Municipal de Pedro Escobedo, además de la Policía Municipal de Huimilpan. En relación a estos últimos hechos, las personas que allí se encontraban comenzaron a comportarse de manera agresiva contra los elementos policiales, por lo que después de la una de la tarde se realizó la detención de nueve personas más, una de ellas con orden de aprehensión por los hechos investigados. Derivado del comportamiento también de las personas agresoras, cuatro policías resultaron lesionados, reciben atención médica sin que ninguna herida ponga en riesgo su vida. Cabe señalar también que todas las personas se encuentran a disposición de la autoridad correspondiente para seguir con las investigaciones y definir en las próximas horas su situación jurídica para cada una de ellas. Son once los detenidos, detuvieron primero a dos, se manifestaron, salieron, bloquearon, cerraron, agredieron también a los elementos de la Seguridad Pública de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Pedro Escobedo y fueron también remitidos al centro de reinserción social, puestos a disposición de las autoridades penitenciarias. Bueno, muy amable, gracias, las seis de la mañana con cuarenta y cuatro minutos, seis cuarenta y cuatro, hacemos una pausa, hacemos una pausa, regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión. Pausa y volvemos. Estas son las efemérides del catorce de junio. Un catorce de junio de mil ochocientos sesenta y siete, con fundamento en la ley del veinticinco de enero de mil ochocientos sesenta y dos, el Consejo de Guerra dicta la sentencia de muerte contra Maximiliano Miramón y Mejía. Entre los delitos contra la independencia y seguridad de la nación, la ley señalaba la invasión armada, el servicio voluntario de mexicanos en las tropas extranjeras, complicidad para incitar, preparar y favorecer la invasión, organizar gobierno en puntos ocupados. Más tarde, en 1913, combate en Bustillos, Chihuahua, las fuerzas de Villa. Derrotan a los huertistas. La hacienda de Bustillos en Chihuahua fue el sitio donde se enfrentaron las fuerzas revolucionarias encabezados por Francisco Villa y los federales con tropas del 33 Batallón y 500 orquistas, todos al mando del coronel Jesús Mansilla. En 1940, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, el ejército alemán entra en París. Dos años más tarde, en 1942, Anna Frank comienza a escribir su diario en Ámsterdam, Países Bajos, y así lo hará durante más de dos años tras una falsa pared de la casa en la que se escondía junto a su familia de la persecución nazi. La historia de Anna Frank es una de las más conocidas entre las de los 6 millones de judíos que murieron en el holocausto. Su diario es el primer contacto que muchas personas tienen con el intento de la Alemania nazi de asesinar a todos los judíos de Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Para el año de 1993, comienza la Conferencia Mundial sobre Derechos Humanos de Viena, Austria. Para finalizar, un 14 de junio del 2018, comienza la Copa de Fútbol del 2018 en Rusia. Fue la vigésima primera edición de la Copa Mundial de Fútbol Masculino organizado por la FIFA. Para Grupo Radar, Adriana Hernández. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Hey, también estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24-7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distribución. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Radio y Televisión Mexicanas. Radio y Televisión Mexicanas. También estamos en redes sociales. Síguenos en Facebook como Querétaro 24-7, en Twitter como arroba Querétaro 24-7 o visita nuestro canal de YouTube. Toda la información a un solo clic de distribución. Todos somos uno, un solo México. Con talento, gran determinación, generosidad y sobre todo, una enorme creatividad. Los retos nos hacen grandes. Este es el momento de nuestro México. Unidos, somos uno, un solo México. Radio y Televisión Mexicanas por México. Todos somos uno. Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News. Bueno, muchísimas gracias. La seis de la mañana con cincuenta minutos que se publica hoy en la prensa nacional. Dice el periódico Reforma, ocho columnas, violenta Tijuana, disputa de aduanas. Señala en esta información, dice, atribuyen ataques a las ejecuciones a control fronterizo y tráfico de drogas. La disputa entre cárteles de la droga por el control de las aduanas de Tijuana y Mexicali en Baja California para el paso de las drogas, extorsión a usuarios de garitas, narcomenudeo y cobro de piso a migrantes y comercio ha ensangrentado esa ciudad fronteriza. Escalada de sangre, dice, homicidios dolosos por mes en Tijuana. En lo que va del año, asesinatos han aumentado de manera importante de paso, bueno, de ciento veintiuno a ciento cincuenta y cuatro en los últimos días. Luego amenaza y amenaza el crimen autoridades de Morena. El crimen organizado tiene bajo amenazas autoridades morenistas en Baja California. Así lo confirmó ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador desde su conferencia mañanera luego de que la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero, reveló que se iría a vivir al cuartel militar tras recibir amenazas y librar un atentado, señala en esta información. Crece extorsión. Cuarenta y ocho por ciento advierte Coparmex. En México se registra una víctima de extorsión cada hora, lo cual demuestra el incremento de hasta cuarenta y ocho por ciento que ha tenido este delito durante la actual administración. Advirtió un estudio de la Confederación Patronal de la República Mexicana de la Coparmex. Inaugura su mural, dice también aquí en la fotografía, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, reveló ayer su propio mural, su rostro, fue pintado junto a la figura del líder histórico de la izquierda, Eberto Castillo, y de Andrés Manuel López Obrador también. También aparece el secretario de Educación Estatal, Ceni Jansen, Escobar, y la obra ocupa uno de los muros del plantel del Conalep de Córdoba. Bueno, qué bonito, ¿verdad? Que ahí aparece el gobernador. Hayan forenses más signos de feminicidio, además de los cuarenta y dos cadáveres de mujeres que ingresaron con carpetas abiertas por feminicidio. En el dos mil veintidós, el Instituto de Ciencias Forenses del Poder Judicial encontró en otros doscientos noventa y dos cuerpos lesiones que podrían estar relacionadas con el delito de feminicidio y cae con cuarenta y dos kilogramos de coca, una regidora en Reynosa, en Reynosa, Tamaulipas. Bueno, esto es en Texas, donde fue detenida la regidora panista de Reynosa, Tamaulipas, Denise Ahumada Martínez, fue detenida en Filbur, en Filburías, Texas, en, dice, en posesión de casi cuarenta y dos kilogramos de cocaína. Según la oficina antidrogas de la ONU, un, dice, un kilo de cocaína se vende hasta en setenta mil dólares en Estados Unidos, es decir, el cargamento vale unos tres millones de dólares. Consigna hoy el Reforma, ordena juez, becas, equipo de natación, el equipo mexicano de natación artística, que tuvo que ponerse a vender trajes de baño para financiar sus viajes a competencias internacionales, logró que un juez federal ordenara que les entregaran por tiempo indefinido las becas que la Comisión Nacional del Deporte, CONADE, les retiró desde diciembre, desde diciembre pasado, lo que publica hoy el periódico Reforma a nivel nacional. En el Universal, el gran diario de México, dice ocho columnas, CONACYT margina investigadores de universidades privadas en un proyecto de reforma al reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, plantea que los recursos serán para los que trabajen en el sector público. El Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnología, CONACYT, pretende eliminar los apoyos económicos para los académicos de universidades privadas y que sean sus propias instituciones las que les den esos recursos, dice a ocho columnas. Se achica la baraja de corcholatas para la Ciudad de México, Rosa Isela Rodríguez y Ariadna Montiel deciden acompañar al presidente López Obrador hasta el final de su sexenio. La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, y la de Bienestar, Ariadna Montiel, decidieron mantenerse en el gabinete del presidente Andrés Manuel López Obrador, con lo que se reduce la lista de posibles aspirantes morenistas para la candidatura de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México rumbo al 2024, lo que publica hoy el periódico El Universal, sale el gran diario de México. Milenio Diario, dice ocho columnas, mandan los narcos señales de paz a las madres buscadoras. Dice que los tres cárteles más poderosos de narcotráfico en México, Sinaloa, Jalisco, Nueva Generación y El Golfo, han enviado mensajes positivos, entre comillas, al llamado de paz, que lanzó el veintiocho de mayo el grupo de búsqueda de personas desaparecidas diez de marzo de Tamaulipas, de acuerdo con integrantes de diversos colectivos que ven indicios de en cinco estados, por lo menos ante esta situación. Bárcena llega a la Secretaría de Relaciones Exteriores y Rosa Isela se queda. La embajadora de México en Chile, Alicia Bárcena, será la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores como parte de los reacomodos por la renuncia rumbo al proceso dos mil veinticuatro. La secretaria de Seguridad, Rosa Isela Rodríguez, declinó participar por la jefatura de gobierno. Lo que publica hoy, bueno, ve la fotografía en Ciudad Juárez, abogan organizaciones no gubernamentales por la jirafa Benito, dice aquí, activistas, activistas presionan para sacar del parque central de la ciudad de Ciudad Juárez a Benito, una jirafa macho que llegó, que llegó en mayo, porque consideran que es cruel mantenerla en un sitio tan pequeño y cercado con pocos árboles para mordisquear. En tanto, ayer hubo siete muertos por la ola de calor allá en Ciudad Juárez. Es lo que publica el periódico Milenio Diario. El análisis de la información más importante de los diarios queretanos, a continuación en Radar News. Bueno, gracias, que se publica hoy en el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, ocho columnas, castigará la capital concierto cancelado. Dice, nueva fecha para el próximo veinticinco de junio. El gobierno municipal descarta acuerdo y advierte que se puede pedir reembolso. El municipio de Querétaro analizará posibles sanciones para los organizadores del concierto del cantante Carín León, por incumplimiento del servicio de a conocer el secretario general de gobierno, Arturo Molina Zamora. Dice hoy a ocho columnas. Detienen a once, sí, a once. A once por enfrentamiento. Habitantes de la comunidad de Escolásticas retuvieron siete patrullas tras quejarse de una presunta detención ilegal. La alerta, alerta mesa directiva, inflación del cuarenta por ciento en la central de abastos. Precios de los productos han incrementado en el último año. En Querétaro solo se siembra el veinte por ciento de lo que se vende. Y luego también Curi y Car Herrera con Beatriz Gutiérrez Müller. Participan junto con el alcalde de San Juan del Río, Roberto Cabrera, en el programa Fandangos por la lectura en la escuela secundaria Antonio Caso. Allá en aquella demarcación. Subirá más el calor, dice también hoy y mañana. Querétaro resentirá una nueva onda, una nueva ola de altas temperaturas para todo el país. Y se pronostica, se pronostica que el termómetro brinque los treinta y cinco, los treinta y siete grados en la zona metropolitana de Querétaro, según pronostica la Comisión Estatal del Agua. Y bueno, le comento también, corto de guerra, hoy habla de un tema en Colón que me llamó la atención. Dice, maldita democracia. Los regidores del municipio de Colón escogieron el martes trece para duplicarse el sueldo de cuarenta y cinco mil a ochenta y cinco mil pesos. Y para hacerlo, jugaron al policía bueno y el malo con el alcalde priista Manuel Montes, quien por supuesto votó en contra porque aún tiene esperanzas de reelección. El aumento hecho está, por lo menos, allá en Colón. Bueno, gracias a Adán Olvera en el expediente Q. Dice, en el rebote, Carlos Herrerías podría escalar a la posición de secretario particular del gobernador del Estado en caso de que Josué Guerrero obtenga la nominación del PAN a la presidencia municipal de Corregidora. Son supuestos que se manejan ante las posibles bajas que sufra el gabinete estatal. Y en la columna también de mi amigo Abel Magaña, la pista, el decreto de la sucesión. Dice también, los cuatro precandidatos presidenciales de Morena fueron perfilados personalmente por el presidente López Obrador en función de su único objetivo sucesorio, la continuidad de la cuarta transformación y toda la paquetería política, ideológica y legal, por lo menos por un sexenio más y con la intención de otro adicional, lo que publica hoy el periódico diario de Querétaro. Bueno, en el AM de Querétaro, dije mi amigo Miguel Ángel Flores, altas temperaturas cuestan a comercio aunque las ventas de afiliados aumentaron ante la ola de calor por la compra de bebidas refrescantes el costo de refrigeración se incrementó 5%. Luego también señala, dice también, eligen a la Taekwondoín queretana, a Paloma García para representar a México en los Juegos Centroamericanos. En otro comentario también, dice Querétaro, es líder nacional en justicia penal. En la presente administración se trata del segundo año consecutivo que la entidad queretana obtiene este reconocimiento a nivel nacional, dice hoy el periódico AM de Querétaro. Bueno, gracias, en el periódico Noticias, la verdad, cada mañana que dirige la licenciada Ida Garfias Torres a ocho columnas, las lecturas transforman el encuentro fandangos por la lectura realizada en San Juan del Río que contó con la participación de Polonia como país invitado, fue encabezado por la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller de López, dice aquí, la presidenta del sistema estatal DIV, la señora Cara Herrera y el gobernador del estado, Mauricio Curi González. Operativo en Escolásticas fue en respeto al estado de derecho. El operativo de seguridad que desplegó, se desplegó en la comunidad de Escolásticas, Pedro Escobedo, que encabezó la policía estatal, fue una acción en respeto al estado de derecho, declaró el gobernador Mauricio Curi González. Y luego también inicia hoy la Filmac con Guillermo Arriaga, con la primera feria internacional de libro y medios audiovisuales, Filmac, que inicia hoy con la presencia de Guillermo Arriaga, quien presenta su más reciente novela Extrañas en el Centro Cultural Manuel Gómez Morín, de la ciudad de Querétaro, y verá cinco días de letras, música, cine y artes audiovisuales, con doscientas treinta actividades gratuitas, señaló la titular de Cultura, Marcela Gerber Pesquera. Y luego, entrega titular de la sede a forraje a ganaderos en la Sierra Gorda de Querétaro. Los pequeños disfrutan el efecto de mi defecto. Gale, Gale y Turbe, autora del libro, el efecto de mi defecto, y articulista de esta casa editorial al dictar una conferencia a los alumnos de la escuela primaria Evergreen, planteó, si no, si no has encontrado tu talento, búscalo en tus defectos. Y finalmente, tendencia a la baja en el trabajo infantil en las calles de Querétaro, afirma el alcalde Luis Nava Guerrero. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Bueno, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, regresamos enseguida con más. Son siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, la pausa, regreso enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. La verdad es muy importante y regresa a Querétaro y lo hace con todo el gusto y el alma de siempre. ¿Y qué creen? Radar 107.5 te regala dos accesos dobles para que no te pierdas de este gran concierto y su gran tour, mi salida contigo. Vamos a jugar al número secreto. Rápido, nombre y número, nombre y número. Muy buenos días. Sí, sí, sí. Ay, 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 ¿cómo te llamas? ¿En dónde nos escuchas? Y dinos todo. ¡Santo y seña, porque te llevaste tu boleto doble! ¡Sí! ¿Cómo te llamas, bella? Valeria. ¡Ah, Valeria! ¡Ah, Valeria! ¿Con quién vas a ir? Con mi hermosa hermana. Vale, felicidades, ¿eh? Ahora sí te quedas en la línea telefónica. Radar siempre te lleva a los mejores eventos y esta vez no fue la excepción, ya que este 3 de junio en el Auditorio José Fortis de Domínguez se presentó HASH y Radar, como en cada concierto, estuvo presente, llevándote a disfrutar y conocer uno de los dúos más talentosos, Hanna y Ashley, en una de las giras más esperadas de este 2023, el Tour Mi Salida Contigo, séptima gira del dúo estadounidense que ha hecho reventar los auditorios de Latinoamérica, realizada para promocionar su sexto álbum de estudio, Hashtag de 2022. El Tour cuenta con un repertorio de 21 canciones, entre las que se encuentran ¿Qué hago yo?, Destino o Casualidad y Te Dejo en Libertad, éxitos que han logrado que la gira sea considerada una de las más exitosas de este año. Y como estos, muchos conciertos más te esperan con Radar. Sigue nuestras redes sociales y no olvides sintonizar el canal 71 de Easy o Radar 107.5. Yo soy Regina Margut y nos vemos en un siguiente concierto. ¡Bye, bye! Porque Radar te ubica más cerca que nadie de Hash, tenemos la posibilidad de que te tomes tu fotografía, que te firme tu autógrafo junto a este dúo más querido de México que es Hanna y Ashley. Lo único que tienes que hacer es mandar foto de tu boleto, recuerda que tienes que ya tener tu boleto comprado y nosotros te regalamos la foto, o sea, stay visión en movimiento. Sí, los bateadores pueden ser muy atractivos y fumarte hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumarte hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu boca, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Además, si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar y no habrá forma de curarte. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. ¿Eso quieres? Recuerda, si te drogas, te dañas. Y la felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. El costo anual total, o CAD, es una medida anualizada que indica lo que costará la contratación de un crédito en promedio. En México, es obligatorio que cualquier institución financiera exhiba el CAD en sus diversos productos. De esta forma, el cliente puede saber perfectamente cuánto pagará con relación a la tasa de interés, comisiones o anualidades antes de contratar el crédito. Es importante tomar en consideración el dato del CAD, porque habrá instituciones financieras que ofrezcan tasas de interés atractivas, pero tienen comisiones muy altas, de tal forma que es más fácil comparar el costo de un financiamiento si entendemos cómo ofera el CAD. Conocer más sobre el CAD te dará claridad en la toma de decisiones financieras de tu empresa, permitiéndote hacer las proyecciones de tus utilidades en el futuro más precisas. Si quieres saber cómo se calcula el CAD, te recomendamos ingresar a la página del Banco de México y consultar la Circular 21-2009. Revisa, compara y decide. Gobierno de México ¿Qué cómo somos? De entrada somos un equipazo, somos defensas y somos delanteros, pero ante todo somos familia, somos brothers, somos historia, somos herencia, somos ejemplo. Y sí, somos drama y somos comedia, pero somos querendones, somos chorcho, somos jocho y somos barbacha, somos blanco y somos tinto, somos apapacho, somos invencibles, somos netos, somos más, somos lo más. Somos querétaro. Aurelio Peña, porque usted ya nos conoce. Regresamos por radar ciento siete punto cinco FM y canal setenta y uno, la tele de Querétaro. La entrevista Radar News Bueno, muchísimas gracias, son las siete de la mañana con nueve minutos, siete con nueve. Me da mucho gusto saludar en esta mesa de trabajo y le agradezco, le agradezco mucho a la diputada Maricruz Arellano del Partido de Acción Nacional que nos haga favor de acompañarnos el día de hoy. Diputada, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, muchas gracias Aurelio de estar aquí contigo y sobre todo también con tus radioescuchas. Gracias. Igualmente al diputado Toño Zapata Guerrero. ¿Cómo estás Toño? Buenos días. El Guerrero me sonó medio curioso, pero mi querido Aurelio, como siempre, un gusto saludarte a ti. Pero nos peleamos, ahorita nos peleamos, espérate un poquito. Bueno, por lo pronto es un gusto saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan en casa, en su automóvil, a través de redes. Gracias, gracias diputado. Y bueno, el tema del día de hoy además es una propuesta que hicieron a través del Congreso Queretano en la 60 legislatura. Se llama Exprésate con Valores, que pretende obviamente no solamente llamar a la conciencia, llamar a la reflexión, a la responsabilidad, sino al mismo tiempo rescatar lo más importante que puede ser de las esencias y de los valores de la sociedad queretana y hacerlos que puedan trascender en la historia de los muchachos, de los jóvenes, de las generaciones en general, diputada. Así es. Sí, que fíjate que entre el diputado Toño Zapata y tu servidora Maricruz Arellano, alguna vez le llegué con la idea loca de, oye, ¿por qué no promovemos el tema de valores entre niños, entre jóvenes? Sí, claro. Pero hay que darles también un incentivo para poderlos animar, para poderlos hacer partícipes de lo que ahora nos aqueja como sociedad, que es la pérdida de valores justamente. Las escuelas hacen un gran esfuerzo, tenemos que reconocerlo, hay muchas familias que también lo hacen, pero bueno, pues desafortunadamente hay muchas situaciones que de repente salen de las manos. Así que bueno, pues si nosotros podemos poner nuestro granito de arena, estamos dispuestos a hacerlo. Y justamente este concurso está enfocado a ello. Hay tres temas que estamos buscando que los niños, niños de quinto y sexto de escuelas públicas de corregidora y las que comprenden el sexto distrito en la parte de Querétaro que yo represento, también chicos de secundaria, participen con un video, un video que no dure más de 30 segundos. Con un área de primero, segundo y tercero. Primero, segundo y tercero, también escuelas públicas. Con un video. Un video. Que ellos mismos puedan hacer, editar, pensar, imaginar. Exactamente, en que sean lo más creativos posibles, en el que propongan soluciones a las problemáticas que nos va a platicar Toño. ¿Cuánto debe durar ese video? No más de 30 segundos. Caray, no sencillo, no está sencillo y que tiene que ver con temas como qué, por ejemplo, que tenía que plantearlo de esta manera. Toño nos platica. Toño nos platica. De los temas, de los temas. Oye, vamos a hacer un café con Toño, ¿no se te atoja un café con Toño? Pues podemos hacer un café con Toño, pero especialmente un pan con Toño. No hables de eso, ahorita nos vamos a pelear de eso, en este tema, mi querido Toño. A ver, es un video, es un video breve. Breve, no más de 30 segundos. ¿Y por qué breve? Primero, porque ya nadie ve videos o comunicaciones que duren más de 10, 12 segundos. Segundo, los jóvenes tienen un enorme potencial y dicen las cosas con pocas palabras. Sí, sí, sí. Los temas, el primero, tiene que ver con lo que todos conocemos como el bullying. ¿Qué sugieren ellos para mejorar la relación en la escuela, en su comunidad, para respetarse, para aprender otra vez a convivir y a sonreír y no andar buscando hacer maldades? Es cómo acabar con el bullying, o qué sería el bullying. No, qué proponen ellos para poder llevarse mejor, para disminuir en lo posible el bullying. Segundo tema. Segundo tema, qué pueden hacer ellos por su comunidad, pero especialmente por el medio ambiente. Y ahí hay una enorme oportunidad y una gran participación de los chavos en este tema. Doral, muchos, muchos. Y ha encantado muchísimo, ahora que hemos visitado las escuelas, los niños. Y el tercer punto es un tema también muy interesante, en donde creemos que pueden aportar muchas ideas. ¿Qué requieren para seguir estudiando? Porque este tema, me preguntarías, la pandemia, de por sí había deserción escolar. La pandemia nos dejó un problema verdaderamente serio. Y entonces nosotros estamos buscando que ellos expresen, ellos digan, ¿qué les hace falta para seguir estudiando? Necesitan, en esta proyección personal, literalmente. Efectivamente. Es invitarlos a ese diálogo consigo y decir, a ver, ya no quiero seguir estudiando, o sí quiero seguir estudiando. Bueno, ¿qué requieres para ellos? Sí, sí, claro. Son los tres temas que estamos abordando y para ello, ¿qué podemos hacer para motivarlos? También la pandemia nos demostró que en tecnología, en avances, como país estábamos en pañales. Entonces, decidimos, Maricruz y yo, tomar una decisión muy arriesgada, pero de enorme beneficio para nuestros estudiantes y sobre todo para las familias. Una contribución al hogar, pero para su desarrollo personal o profesional. Y por eso, los 25 mejores videos de primaria y los 25 mejores videos de secundaria tendrán unos premios verdaderamente atractivos. ¿Como cuáles, por ejemplo, diputada? Para los niños de primaria, estamos ya listos para poder entregarles a los mejores 25 videos una tablet, una tablet de última generación que sabemos va a ser muy útil, sobre todo para los de sexto ahora que ingresen a la secundaria. Y que, bueno, pues tengan esa herramienta que, como decía Toño, ahora es tan necesaria para poder desarrollo educativo, sobre todo y también personal, por supuesto. Y para los chavos de secundaria. Y los chavos de secundaria, 25 laptops. 25 laptops para los mejores 25 videos. Así es. Aquí no hay primero o segundo lugar. Todos los mejores 25 se llevan su regalo. ¿Por qué si es una estrategia, una propuesta muy importante, muy interesante? ¿Por qué solamente en el sexto distrito? ¿Por qué solamente en escuelas públicas del municipio de Corregidora? Diputada, diputado. Mira, los dos coincidimos con el municipio de Corregidora. Yo hago la broma y yo represento a una gran parte de Corregidora, la más bonita, no es cierto. Todo Corregidora tiene un gran nivel independientemente de representar a Guemilpan. La diputada representa también una parte importante y muy bonita de Corregidora y una fracción de Querétaro. Entonces decidimos enfocarnos prácticamente a todo Corregidora. ¿Por qué de escuelas públicas? Es una pregunta muy interesante. En escuelas privadas, los muchachos, en muchos casos, ya tienen equipo tecnológico. Tienen otras oportunidades. Se apoyar un poquito, es ayudar a esa causa. Entonces vamos a ayudar y a buscar esa igualdad de la que tanto hablamos los políticos, de la que tanto hacemos mención. Me parece que buscar, nivelarlos con equipos tecnológicos para que tengan las mismas áreas de oportunidad era una obligación en este concurso. Por eso nos fuimos exclusivamente a escuelas públicas. Bueno, me están preguntando también qué aspectos van a considerar para la evaluación. Incluso entiendo que estos videos se van a poder subir a redes sociales a través de un hashtag, ¿no, diputada? Así es. En la página exprésateconvalores.com vienen todos y cada uno de los requisitos, de las bases y también nuestro formato de registro. Algo bien importante que no hemos comentado es que por ser menores de edad, los chicos y niños deben de tener el permiso de sus padres para poder participar. Ahí viene el formato que nos deben de firmar para poder dar la autorización de que sus hijos participen, toda vez que puede ser que el niño decida salir él en el video. Pero también si el papá dice yo no quiero exponerte con un disfraz, alguna máscara, un juguete, un títere, lo que aquí va a contar muchísimo la creatividad de los chicos y sobre todo también las propuestas que hagan con respecto a la problemática que están abordando en su video. Correcto. Entonces, pues, son dos de las principales cosas que se van a evaluar. Tengo que preguntar, porque van a trabajar los muchachos, 25 de primaria, 25 mejores, los mejores, va a haber mucho más, pero los mejores 25 de secundaria. ¿Se tiene que convertir esa voz, esa propuesta, esa reflexión? ¿Eso que van a aportar los muchachos en políticas públicas, mi querido diputado? Por supuesto. Pues, zapata, para que tenga sentido, pues. Así es. Y tienes toda la razón, coincidimos. Eso lo hemos venido expresando, que esa riqueza que los jóvenes, los chavos, nos aporten, lo podamos trasladar a política pública. Ese es nuestro compromiso. De hecho, comentarte, dentro de las personas que han estado participando activamente con nosotros está la secretaria de Educación, que para nosotros es muy importante, ella esté involucrada, que conozca cuáles son los sentimientos de los chicos, cuáles son sus propuestas para que, como bien dices, en su momento se puedan trabajar políticas públicas, que puedan retomar las ideas de los niños o de los jóvenes, y que incluso también, si hay alguna propuesta que se tenga que legislar, pues, Toño y yo estamos puestos para también trabajar. Sí, la doctora Marta Elena Soto, porque ahora ha sido muy sensible, ¿no? En este tema, incluso la UCBEC también está trabajando, platicaba el otro día con el maestro Raúl Iturral de Olvera, a propósito de protocolos en contra del acoso escolar, en contra del bullying, buscar estos niveles, esquemas de mejor convivencia, valores, yo le diría de esa manera, mi querido Toño Zapata, de aprender, de entender, de considerar que ahí están, que son parte de nuestra sociedad y que podemos aprovecharlos de mejor manera en una perspectiva de los mismos muchachitos, de los mismos chavitos de primaria y secundaria. Efectivamente. Y no solo estamos buscando esto, hemos establecido un gran diálogo con maestros y maestras, con profesores, mujeres y hombres comprometidos realmente con la educación. Hemos tenido un gran respaldo de la gran mayoría de ellos y también de los padres. Hay que convencerlos que no estamos buscando que salgan sus hijos, pero sí que estamos buscando la expresión, el sentimiento de ellos para poder mejorar. Que es muy importante. Y además, adicionalmente, contribuimos a la economía familiar. 50 familias se van a ver beneficiadas con equipos tecnológicos. Y además ayudan en ese desarrollo, que además será parte del tercer tema, que me parece además importante, para que estos jóvenes puedan vencer adversidades, puedan salir adelante y puedan lograr que se mantengan por lo menos en el sistema, en el sector educativo, ¿no? Activos, vivos y además para terminar una carrera profesional, mi querida diputada, mi querido Toño, ¿no? Sí, como dicen, ¿no? Es un aliciente justamente para que puedan seguir estudiando. ¿Alguien tiene dudas a dónde tiene que dirigirse? ¿Hay una página de internet, diputada? Finalmente, ¿cómo le podemos hacer? Sí, la página es expresateconvalores.com. Ahí pueden encontrar todos y cada una de las formas de mandarnos sus videos, como dices, de subirlos a redes también y hacer su registro, por supuesto. Y hay un WhatsApp que Toño nos lo comenta. Tenemos también un teléfono de WhatsApp en donde pueden subir el video también o pueden consultarnos las dudas y les apoyamos con mucho gusto. 442-866-7004. 7004. 442-866-7004. Así es. Efectivamente, es correcto. Para que los muchachos puedan empezar a enviar ahí. Pueden mandar uno o varios, me están preguntando, uno o varios trabajos. Es uno por joven. Uno nada más por joven. Así es. Un solo tema. Un solo tema. Así es. Y si alguien tiene la creatividad y pone los tres temas en un video, sería extraordinario. Sería extraordinario. 30 segundos, ¿no? 30 segundos máximo. Bueno, como siempre, gracias, diputada, por estar con nosotros. Maricruz Arellano, de la Facción Parlamentaria del Partido de Acción Nacional. Nos quedan dos minutos para la grilla. Ahí va, ¿no? Rápidamente. ¿Qué va a pasar en Corregidora? ¿Quién va a ser el candidato? ¿Cuándo aparecen los espectaculares de Toño Zapata en Corregidora? Espectaculares de Toño Zapata no están previstos. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, me parece que lo que yo puedo hacer trabajando es seguir recorriendo las calles, las comunidades, escuchando, estar pendiente de las redes, manteniendo ese contacto permanente. Eso es lo que he venido haciendo. Tocos religionarios de tu partido que han puesto espectaculares. ¿Qué opinas? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Ayuda sirve? Cada uno tiene su propia estrategia y cada uno decide qué es lo mejor. Pero no es faltarle el respeto a las autoridades electorales, a la misma ciudadanía, ni que la... Y en Corregidora, por ejemplo, salía uno de carnitas, que vende carnitas, que faltarle el respeto a los ciudadanos, a la inteligencia mínima de los ciudadanos. Toño, ahorita te digo, diputada. Mira, ese tipo de propaganda las personas lo juzgarán en su momento. Me parece que no sólo es el nivel de conocimiento que pueda tener un político, tiene que influir la capacidad, la preparación. Y antes, fuera del aire, hablábamos de algunos temas. ¿Por qué no debo ser candidato? Tengo que tener la claridad de si tengo la capacidad, si tengo el talento, si tengo la honestidad para poder ejercer un cargo público. No es yo quiero, no es me toca, no es tengo tantos años de militante. No son puntadas políticas, ocurrencias. No deben ser eso. Hoy la ciudadanía y lo que el Partido Acción Nacional está haciendo, y lo platicábamos en este evento de unidad y de reunirnos... Este fin de semana. Este fin de semana, es decir, el PAN está vivo y su gran alianza, la alianza del Partido Acción Nacional, será con las y los ciudadanos. Tenemos que entender que también ahí, con los ciudadanos, hay personas que tienen capacidad y talento y que nos pueden representar. No tenemos que olvidar que ese es uno de los grandes orígenes, trabajar con las personas. Trabajar con las personas. ¿Qué opina usted, diputada Maricruz Arellano? Pues igual, mira, cada quien es libre de expresar y de querer ser o no ser candidato. Y bueno, pues también nuestros compañeros que ya han hecho lo propio en temas espectaculares o bardas, como lo comentas, tienen su estrategia, se respeta. Sí. Pero pues coincido con Toño, el trabajo en la calle, el trabajo de contacto con los ciudadanos, de que verdaderamente seas ese canal de comunicación entre las colonias, las comunidades, con gobierno municipal o gobierno del Estado. En lo personal a mí me ha funcionado muchísimo y lo agradezco, que la gente nos busque, que la gente me vea como una aliada y como una amiga de la política y sobre todo de su misma comunidad, insisto, con lo que es el gobierno. Sexto distrito, ¿verdad? A mí me toca el sexto distrito. Me dicen las colonias hermanas, saludan y agradecen el apoyo de la diputada Maricruz Arellano, que además nos ha visitado. No así del diputado Toño Zapata, que no ha cumplido con las promesas y mucho menos no ha regresado a estas colonias. Bueno, a las colonias del sexto distrito, por respeto a mi compañera diputada, no puedo regresar. Eso tiene cierta puntualidad. Sin embargo, pues te puedo decir de los recorridos que hemos hecho en la zona de Candiles, San Carlos, Santa Bárbara. Donde has trabajado mucho. Por supuesto, en los Olvera, en comunidades como Charco Blanco, Bravo, Presa, etc. ¿Por qué tanto tiempo de Toño Zapata en la política? ¿Por qué no dejan ya oportunidad a las nuevas generaciones de jóvenes políticos? Ya extrañaba esta actividad. Contéstame, Toño, pero no me contestas, no me dices nada. Al contrario, te contesto con enorme alegría. ¿Por qué Toño Zapata sigue vigente? Nunca he sido plurinominal y no voy a hablar de mí. Voy a hablar de lo que se ha hecho cuando fui presidente municipal, el programa más exitoso de becas y de entrega de computadoras para los estudiantes. Hoy tenemos un gran número de profesionistas que fueron, no gracias a lo que dio Toño Zapata, sino a las oportunidades que generó el ánimo que despertó en los chavos para decir, sí, sigo estudiando. Esos retos que hice en las escuelas me parece que me han permitido estar vigentes. Entonces, instalaciones como el CAM, las vialidades que se abrieron, las oportunidades que se generaron, auditorios, sí, auditorios. Ahí están los resultados, parques públicos, parques lineales, gimnasios al aire libre. Me parece que ha sido una estrategia de trabajo intensa. Espacios culturales, Toño Zapata. Bueno, los centros culturales. Reconozco. Áreas verdes. Así es, las áreas verdes. Oye, es que además los conozco porque me invitaba. Me llamaba, ven, vamos a estar aquí a las 7 de la noche y ahí estábamos. Y no solo eso. El otro día recordaba y platicaba que aquí al aire hablábamos de los baños públicos. Y me decías, es que no hay. Y te dije, el día que tú quieras, ve a un baño público de corregidora en el jardín principal. Y si está sucio... Si los arreglaste, lo reconozco. Así es. Ese trabajo, al final de cuentas, las personas lo agradecen. Mis adversarios, por supuesto, dicen, oye, ¿por qué sigue? Bueno, mientras siga siendo un activo de Acción Nacional, mientras tenga vida, mientras tenga pasión por hacer las cosas, si los ciudadanos me dan la oportunidad, yo estaré presente. Llegará su momento de tomar la mejor decisión, que es, ¿qué es lo mejor para corregidora y qué es lo mejor para México? Toño Zapata, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. Mi querido amigo, apenas llevamos minuto y medio. Sí, minuto y medio. Faltan 30 segundos. Faltan 3 horas. Toño Zapata, exprésate con valores, junto con la diputada Maricruz Arellano, que nos hace favor también de hacer este planteamiento para que usted lo pueda conocer. Para jóvenes, chavos de primaria, quinto y sexto de primaria, primero, segundo y tercero de secundaria. Los mejores 25 trabajos de primaria y los mejores 25 trabajos de secundaria van a recibir un regalo que esperamos sirva para lograr justamente este desarrollo, este desarrollo personal, este desarrollo familiar, este desarrollo que también se requiere en corregidora. Ese es el gran reto. Que nuestros jóvenes respondan, que sigan estudiando y que utilicen la tecnología para su beneficio personal, para su desarrollo profesional. Maricruz Arellano, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias a ti y a todo el auditorio. Gracias, mi querido Toño Zapata, que tengas un buen día. Como siempre, es un gusto, es un placer estar contigo. Igual, amigo querido. Que tengas un buen día. Extraordinario día para ti. Hacemos una pausa, son las 7.29 ya de la mañana. Su opinión siempre es la más importante en el 442-590-2075. Radar News, primera emisión. La pausa, volvemos enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más, en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. ¿Qué es show, amigos? Yo soy A.B. Show y traigo las mejores noticias, reseñas y todo lo relacionado al mundo gamer. Así es que comencemos. Kirby celebra sus 31 años. Diseñado por Mashiro Sakurai y desarrollado por Nintendo y HAL Laboratory, fue a finales de abril, pero de 1992, cuando la industria de los videojuegos conoció a Kirby en Japón. Y ya han pasado 31 buenos años desde entonces, convirtiéndose en uno de los personajes más queridos de toda la comunidad gamer. Kirby's Return to Dream Land Deluxe es la entrega más reciente del personaje rosa para la Nintendo Switch. Y cayó, por cierto, muy bien a sus fans, quienes gozaron de una versión mejorada de la entrega anterior que habían dado para la Nintendo Wii. Además, fue a través del Twitter oficial del personaje que se celebró este importante acontecimiento, por lo que sus responsables quisieron agradecer el apoyo de toda la comunidad, en donde el director de HAL Laboratory, Shinya Kamasaki, afirmó que seguirán trabajando en la saga para hacer crecer y expandir este personaje en el futuro. Así es que tenemos muchos juegos más por venir de Kirby. Mientras tanto, seguiremos recordando de muy buena forma la presentación del personaje en 1992 con el clásico Kirby Dream Land para Game Boy. ¿Y ustedes? ¿Qué opinan? Cuéntenme en las redes sociales, en Instagram, AVGumacoShowOficial, y en Facebook, AVShowOficial. Yo soy AVShow, y nos vemos en la próxima con más sobre el mundo de los videojuegos. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Prohibido rendirse. Respira hondo. Y sigue adelante. Con Olivia Lara. Radar TV. Canal 71. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Olivia Lara y me encanta compartir una cápsula más aquí en Respira Hondo. Hoy te invito a que te veas al espejo y analizas cuáles son los valores que son importantes para ti y cuáles te hacen eco. Es decir, hoy vamos a platicar cómo ser coherente. Ser coherente implica que nuestras acciones y palabras estén conectadas con nuestros valores y pensamientos. Y es que, por ejemplo, estás dispuesto a decir la verdad. Si para ti la honestidad es importante, entonces tú tienes que poner el ejemplo. Es muy fácil que valoremos la empatía, pero te has puesto en el zapato de los demás. Recuerda siempre aplicarlo tú mismo para los demás. Es fácil también decir que valoramos el respeto, pero tú tratas a las personas como te gustaría. Les estás dando el lugar que ellos se merecen. Así que es importante ser coherente todo el tiempo, en todo momento. Y así las personas lo harán contigo. Mi nombre es Olivia Lara. Espero que lo hayan disfrutado y que tengan un excelente día. Tarea para hoy. Respira hondo y sigue adelante con Olivia Lara. Radar TV. Canal 71. Amigos, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro en el Centro de Producción Canina del Ejército y Fuerzas Mexicanos. Y como pueden ver, les tengo una pequeña sorpresa. Así que yo los invito a que se queden conmigo hasta el final del video. En el Centro de Producción Canina se dedican a producir los canes, los cuales se ministran a los cuatro meses de edad. Pasando por el área de maternidad del primer día de nacido hasta los dos meses de edad. Posteriormente, en el proceso de destete, se les empieza a dar un paso de pista donde ellos tienen la oportunidad de conocer diferentes alturas, texturas y se puede ver el cachorro que será el próximo álbum. A esta edad los cachorros lo que buscan es morder su juguete, pero como parte de su adiestramiento se bajan a desarrollo, en donde se les hace una pequeña introducción caja por caja buscando su tractor que posteriormente se les recompensa con su premio. Y más adelante, en sus respectivos destinos, se les dará su especialidad. Amigos, esto fue todo por parte del Centro de Producción Canina. Espero les haya gustado muchísimo este video porque yo la verdad disfruté estar muchísimo con estos pequeñines. Cuídense mucho, recuerden seguir las redes sociales de la Secretaría de Defensa Nacional. Yo soy la Sargenta Dorle Michelle y nos vemos hasta el próximo video. Hola amigos de Radar, yo soy la chef Karen y me da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes con este nuevo concepto, las cápsulas de Radar Gourmet, en donde les vamos a dar algunos tips, algunas recomendaciones y muchísimas sugerencias llenas de sabor. Síganos en la señal de Radar, de Radar TV también, por la señal de Easy y a través de nuestra plataforma digital. También en nuestras redes en Instagram por Radar Querétaro y en mis redes, arroba Karen Chef. Me va a dar mucho gusto verlos. En Radar tenemos muy buen gusto. En Radar tenemos un espacio creado solo para ti. Retro Radar. Los grandes clásicos de la música para invocar tus recuerdos. Porque recordar es volver a vivir. Retro Radar. Retro Radar. En mis redes, en mis redes, en mis redes de la tarde. En Radar. 107.5 FM y Radar TV. La TV de Querétaro. Los clásicos están en operación. ¿Alma? ¿Qué onda una hermosa? ¿Eres tu fe? Claro, reina. Bueno, es que tiene como dos años máximo que no cambio mi foto de perfil. Gabi, ¿estás bien? No manches, es un ñor. Le dije que fuéramos al cine. El cine seguro es un gran plan. Radar 107.5 y Cinépolis Esfera. Te regalan tus pases dobles para ir al cine con quien tú quieras. Ver la película que gustes, el día que prefieras y en el horario de tu elección. Participa en las dinámicas con tus locutores y gana tus accesos para Cinépolis Esfera. Lo más cool del verano está en Radar 107.5 en operación. Leo Peña, continuamos. 107.5 FM Radar y Radar TV Canal 71, la tele de Querétaro. Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports. Gana con Predator Energy Drink, un viaje a Europa para ver al Liverpool Fútbol Club. Participa registrando el código impreso debajo de la anilla negra de tu lata. Entérate cómo participar en PredatorEnergyDrink.com. Predator Energy, patrocinador oficial del Liverpool Fútbol Club. Domina tu mundo. Vigencia del primero de mayo al treinta de junio. Haz ejercicio. Bienvenidos a los deportes. En esta mañana, mi nombre es Víctor Monroy. Este es el detalle de las noticias. En las próximas cuarenta y ocho horas en América ya tendrá director técnico y alcanzará el equipo en su gira por los Estados Unidos. Es la promesa de Santiago Baños, el presidente deportivo del equipo azul crema. El puesto de entrenador en América quedó vacante luego de la eliminación. Fernando Altando Ortiz, una vez consumado el fracaso, a pesar de su gran actuación en la fase regular, pues como usted recordará, anunció tajantemente su salida. Con estas referencias, pues se buscó a un técnico, el cual parece que caerá la responsabilidad en Greg Berhalter, quien fuera seleccionador de los Estados Unidos hasta el año pasado, y el brasileño André Jardiné se convirtió en el plan B. Respecto a las altas y a las bajas, además de la incorporación de Kevin Álvarez, Santiago Baños confirmó que el volante Mauro Lainez se mantendrá en la plantilla luego de retornar de su préstamo con Juárez. Las bajas confirmadas son Federico Viñas a la espera de que Grupo Pachuca cierre el acuerdo, mientras que Pedro Aquino y Jurgen Damm oficialmente ya no son americanistas. Por último, Santiago Baños recriminó los modos en el que el Tano Ortiz cerró su ciclo en Coapa para irse al poco tiempo con el cuerpo técnico al banquillo del Monterrey. Esto fue lo que dijo el presidente deportivo de la América, Santiago Baños. Sobre todo las formas, o sea, si tú me hablas a determinado partido y nos sentamos y dices, oye, estoy pensando en esto y esto es perigoso, ¿sabes qué? Porque mañana en la mañana nos juntamos, platicamos, tomamos un café un poco más frío y lo vemos. Y si sigue, está bien. Entonces salimos tú y yo a una conferencia y decimos, gracias señores, tan amigos como siempre, termina la relación laboral como pasa muchas veces y cada quien en su camino. Yo creo que las formas de ellos no son las adecuadas. Bajamos al vestidor y yo estaba en el vestidor de los jugadores. Él pasó enfrente de mí y se fue a meter al vestidor del cuerpo técnico. A la media hora me comuniqué con el agente de prensa. Les pregunté, ¿ya salió el Tano a la conferencia? No, hoy salen cinco meses. Ah, ok, no sé qué. Y de repente en el mensaje, en el grupo de comunicaciones, acaba de renunciar. Me dijo que era lo que él pensaba que era mejor para la institución, que el grupo, he oído varias versiones, por un lado y por otro. La que él me dijo a mí fue que él creía que el equipo necesitaba una nueva cara, alguien que viniera a inyectarles algo diferente, que él sentía que dos o tres jugadores ya no creían en su proyecto. A partir del próximo torneo, apertura 2023, el videoarbitraje, el VAR de la Liga Mexicana, va a operar en una sola sede en las instalaciones de la Federación Mexicana de Fútbol. Esto a la espera de emular las prácticas que se ejercen en el balompié del viejo continente, además de operar de manera muy similar a como se utiliza en la NFL. De acuerdo con Armando Archundia, titular de la Comisión de Arbitraje de la Femex Food, cuenta con la infraestructura suficiente como para operar a la distancia y así evitar que los silbantes viajen a los distintos estadios de la Liga MX. Escucha a Armando Archundia, el presidente de la Comisión de Arbitraje. Hoy con la llegada de Juan Carlos Rodríguez y Ibarcindiga como presidente ejecutivo, cambiaron los temas, tuvimos una reunión con ellos prácticamente desde que tomaron el cargo, se platicó qué es lo que se pretendía y qué se quería del arbitraje, cómo se tenía que manejar la Comisión de Arbitros. Llegamos a un punto equilibrado donde los dos teníamos que trabajar, las dos partes de trabajar para beneficio del arbitraje. Y bueno, la independencia es total, nosotros tomamos las decisiones de designar, de elegir a los árbitros para los diferentes partidos, sobre todo para la Liguilla. La idea es que hay un bar centralizado, es decir, también quitamos muchas especulaciones que si en el carrito reciben llamadas, que en fin, donde todo lo que se especula que no es cierto. Y aquí ya tenerlo en Toluca va a ser más fácil supervisarlo, más fácil incluso trabajar para los árbitros, van a tener que estar viajando, todo lo haremos desde aquí y no necesaríamos incluso a veces tantos árbitros, porque no nos cuesta trabajo designar. La selección mexicana sub-23 que clasificó a las semifinales del torneo Morís Revelo, luego del triunfo de 2-1 de Costa de Marfil sobre Japón en el grupo C, terminó dejándolo como mejor segundo en la fase de grupos, con lo que ahora la selección mexicana pues se enfrentará a Francia. En estas semifinales, los galos fueron líderes del grupo A con 6 puntos y una diferencia de más 2 goles. México terminó segundo con 6 puntos y una diferencia de goles de más 3, venció a la selección mediterránea y a Qatar y perdió frente a Australia. Será el próximo viernes, este viernes 16 de junio a las 6.30 de la mañana el duelo. mañana también el otro, el viernes también, perdón, se va a llevar a cabo el otro cruce de las semifinales entre Australia y la selección de Panamá. Mi querido Aurelio, te mando un fuerte abrazo. Hasta aquí la información de los soportes en esta mañana. Gracias, buenos días. Mi nombre es Víctor Monroy. Porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, Radar News Querétaro. En Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. Radar. En la Universidad Cotemoc, nuestros guerreros eligen la carrera de sus sueños. Entre más de 25 licenciaturas en ingenierías, construya tu... Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. En el BTS, cientos de jóvenes suelen reunirse en Ghana para disfrutar de un ambiente creado especialmente para ellos. La cafetería se inauguró en julio de 2017. Y pues vino de la idea de uno de nuestros viajes a Corea. Fue por mi... Bueno, uno de los viajes fue por mis 15 años. Y desde ahí como que pues empezamos a decir como... ¡Ay, qué bonitos las cafeterías que están allá! Que te puedes tomar muchas fotos y todo eso. Y a mí me empezaba a gustar mucho todo la onda del K-Pop. Y a diferencia del anime, pues no hay muchos lugares como... en los que puedas como ir a disfrutar o ir a platicar con la gente que le gusta lo mismo. Especialmente pues en esos años todavía no era tan popular el K-Pop. Entonces, más que nada esa fue la idea como de... Al principio no tanto como una cafetería, así como se fue expandiendo, sino como un punto de reunión para la gente que le gusta el K-Pop. La famosa ola coreana que se está apoderando del mundo poco a poco está llegando a nuestro país desde los grupos y artistas que están programando sus conciertos en la Ciudad de México, tales como Blackpink, Jackson 1, NCT y Aespa, hasta la creación de espacios como lo es El Café. Claramente el grupo el que más vendemos es de BTS, ¿no? Y de hecho yo fui... Yo era muy fan de BTS desde el 2014. Entonces como que sí me tocó ver mucho esta evolución. Yo era de esas niñas de... Ay, por favor, ve este video. Es que nadie los conoce. Y ahora es como de... No, es imposible que nadie... O sea, que alguien no conozca a BTS. Y pues como que sí impulsó mucho al café, ¿no? Ahorita pues casi todos saben lo que es el K-Pop. Se me imagina como en su época Justin Bieber. Es como todos sabían quién era Justin Bieber. Entonces pues sí ayudó mucho a usar todo esto a que fuera creciendo. Nosotros nos hemos cambiado de lugar tres veces. Y pues cada vez ha sido como para más grande. Así que ya lo sabes. Si te interesa subirte a la ola del Hallyu y quieres disfrutar de un espacio dedicado exclusivamente para las fans de diversas bandas de K-Pop, no dudes en visitar GANAM K-Pop Café. Un, dos, tres, cuatro. Te quieres hacer rico, manejando perico. Vender anfetamina, te llevará a la ruina. El business de las drogas, no te hará andar con todas. Usar traje y corbata, no te quita lo rata. Hacerte millonario, viajar en avionetas. Te hará más bien sicario, no creas en historietas. Comienza como un juego, vender a tus amigos. Y cuando te das cuenta, hay muertos, hay heridos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Termina mal, yo. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal. Tardo o temprano, alguien sale lastimado. Seas tú, tus hermanos o tus amigos más cercanos. ¿Cómo explicarte que eso va a pasar? No lo puedes ignorar. Son cosas de este mundo que no puedes evitar. Así que escucha bien lo que yo te vengo a contar. Porque no hay más. Eso es la verdad. Te lo puedo yo jurar. El amor en el fentanilo, destrozan tus sentidos. Si fumas solo inhalas, te estás muriendo vivo. Tu cuerpo no responde, no piensas de corrido. Va a ser cristal y en fetas, olvides tu apellido. La piedra y chemo activo, afectan tu cerebro. Te matan las neuronas y son muy adictivos. Yo sé lo que te digo, pues he sido testigo. Piensa más en tu gente, tu vida y tus amigos. Escucha lo que te digo, pues es verdad. El negocio de la droga es algo que termina mal. Escucha bien hermano, porque esto te hace daño. El negocio de la droga es algo que termina mal. Esto siempre acaba mal, acaba mal. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Escucha lo que te digo. Esto siempre acaba mal, esto siempre acaba mal. Escucha lo que te digo. Esto siempre acaba mal. Si necesitas ayuda, llama a la línea de la vida. 800-911-2000. Mejor métete esto en la cabeza. Para vivir feliz, no necesitas meterte en nada. Gobierno de México Muy atractivos y fumarte hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumarte hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada. Aunque sepas que la adicción te está matando. Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña. Porque usted ya nos conoce. Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71, la tele de Querétaro. La Opinión Radar News. Bueno, muchísimas gracias. Siete de la mañana con 48 minutos. Tengo ahí comentarios que en un momento más lo voy a hacer con todo gusto para que estemos al pendiente. Me da mucho gusto saldrán esta mesa de trabajo y le agradezco además de su colaboración para Radar News en esta primera emisión. A mi querida Marco Barrubias, pedaleanda, en lo que obviamente también significa esta propuesta de poder utilizar esta cultura de deber y de poder utilizar la bicicleta en una sociedad, en una ciudad como Querétaro. Ante lo que estamos viviendo estas últimas semanas de temperaturas de hasta 36, 37 grados centígrados. La pregunta a muchos nos hacemos, ¿la bicicleta puede ser opción para resolver y atender esta situación? ¿Qué hay de las islas de calor que también Marco Barrubias ha planteado de muchas maneras a través de las redes sociales? ¿Cómo estás, Mar? Hola Aurelio, muy bien, muchas gracias. Mucho gusto aquí de saludarles y estar con ustedes. Antes de llegar al tema de si la bicicleta es opción ante esta fuerte onda de calor, el tema de las islas de calor, que muchas veces no comprendemos o no conocemos o no sabemos nada. Sí, creo que a nivel intuición, como que lo hemos sentido, pero no le hemos puesto nombre, ¿no? Y sí, justo creo que ahorita es el tema, el calor. Todas, todos estamos hablando del calor y creo que debemos de hablar del calor, pero más allá del lugar común de, ay, nos estamos derritiendo, aunque si no nos estamos derritiendo. Porque el calor tiene dimensiones políticas, sociales, urbanas y hasta económicas, ¿no? Entonces, a lo mejor la gente va a decir, ¿cómo que tiene todas estas dimensiones? Que no solo hace calor y ya. No son 36, 37 grados centígrados a la sombra y ya, no. Sí. Hay más. Hay más. Hay más. Ajá. Dime. Y como dices, ¿no? O sea, sí es, o sea, como que no es la edad. Ya, sí, este año hace más calor. No es que lo sintamos más por lo que es, o sea, como por nuestras propias sensaciones subjetivas. Ya el Instituto, el Centro de Investigaciones de Cambio Climático de la Universidad de Maine, puso una gráfica, que igual se las voy a dejar en redes sociales, que esta es la temperatura más alta que hemos tenido desde que ellos están registrando, que es desde 1981. Caramba, desde entonces este es el año. Este es el año más caliente. Más caluroso, más caluroso, más caluroso. Y es un fenómeno a nivel mundial, ¿no? Y como platicábamos fuera del aire, el año pasado hubo unas declaraciones apocalípticas del Centro Superior de Investigaciones Científicas de España que dijo, este verano es probablemente el más fresco que nos queda de la vida. Imagínate eso. Sí, claro. El año 2022 fue nuestro último año. No le hicimos caso ni al cambio climático, ni al calentamiento global, ni a todos esos efectos adversos que tenían que ver con nuestro descuido de generar concreto, de generar cemento y de acabar con los árboles, Marco Marrón. Justamente, y eso, o sea, como que acabas de explicar el efecto islo de color y te agradezco, ¿no? Al final, no es que hagan... Tienes ganas de llegar, hombre. Exacto, eso sí, pero no, les voy a decir, anímense, no se agüiten. Pero estos no son los 36 grados que están proyectados para hoy solamente, es que estos 36 grados pueden subir hasta 8 grados más la sensación térmica por el efecto isla de calor, que es ahorita, o sea, es como aunque haga calor, puedes tú sentir más calor si estás fuera de las sombras, si sientes que el concreto, el asalto, el cemento, te genera un mayor calor por lo menos. Y también ahí hay como la dimensión política del calor, ¿a quién crees que afecta más la temperatura? ¿Alguien que ve en su coche o alguien que tiene que esperar 30 minutos el camión sobre una banqueta sin sombra para después subirse a un camión que estaba rotado? ¿No? O alguien que ven con el aire acondicionado, o alguien que ve en la ciclovía de paseo de la República que no tiene un solo árbol. Sí, 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 ese alguien soy yo. Justo, ¿no? Ahora, imagínate las escuelas, los chavitos, los niños, imagínate, incluso hasta en la casa, ¿no? Yo el otro día platicaba con algunos amigos y me decían, imagínate, tenemos un cuartito de 3x3, aquí vivimos, estamos aquí todos juntos, no tenemos manera ni siquiera de abrir la ventana o de que circule un poquito de viento. Por la isla de calor. Por la isla de calor, y es eso, ¿no? Las ciudades, o sea, ustedes hoy que lleguen a su casa, acerquen la mano al pavimento o a la pared de su casa y van a sentir una irradiación de calor. Esa es la isla de calor. Las ciudades, por el día, acumulan y absorben calor y lo expulsan por la noche. Y este fenómeno se da solo en espacios urbanos. Y esto como que me da emoción, porque hay que ser solo en espacios urbanos. No es que me dé emoción que nos vayamos a derretir, es que nos da pistas de cómo se puede arreglar. Porque en la ciudad pasa por tres factores. Por captación, disipación y generación. La captación se da, por ejemplo, en los asfaltos, ¿no? Que mencionabas, que al ser oscuros, no reflejan y acumulan el calor. Lo mismo pasa con las fachadas de casas o edificios, que captan el calor, lo acumulan, o sea, lo guardan en su superficie, y en la noche lo irradian. Después, el tema de disipación en las ciudades. Perdóname, por eso se siente también mucho calor en la noche. Mucho calor en la noche, exacto, porque no alcanza. Y si ves, ya empieza a refrescar como cuatro o cinco de la mañana, que ya todo el calor que se acumuló durante el día se irradia. Claro, claro. Y en las ciudades, lo que mencionabas del cuartito, lo que hacemos también es que reducimos la disipación del calor. ¿A qué me refiero? Voy a poner el ejemplo del centro histórico. Por las características que tienen las calles, las edificaciones, que son como de dos o tres pisos, la piedra, los vientos dominantes, no permiten que corre el aire. Entonces, se generan como entre las paredes. Ok, claro. Se genera, el calor se acumula y se junta en la parte de la calle, y se generan como remolinos frescos en la parte de arriba. Entonces, el calor no se alcanza a salir. Claro. De entre las calles y se iban, exactamente. Y la sensación térmica aumenta. Aumenta, y entonces es como, apenas sales tantito y es como, ay, ya sentí el aire. Y la tercera, prometo que no es propaganda ciclista, es que en las ciudades también generamos más calor. Aparte del calor que hace, generamos más calor, resultado de la industria, los coches, el aire desacondicionado. Y justo ayer Cedesú decía, los autos en Querétaro son el segundo mayor emisor de CO2, que sabemos que son los gases que generan el efecto invernadero, pero también estos gases, al estar en el aire, como que favorecen que el calor se acumule, porque son partículas ajenas que están en el aire. Sí, sí, claro. Que además hubo una información que se publicó el día de ayer, de que en el 2022 habíamos tenido varios días con una pésima calidad en el aire. Entonces, todo... Supimos un año después, pero... Sí, ya después de que hiciste... Ahora me explico por qué no oxigenaba. A ver, pero hablamos del tema político en este asunto del calor. Sí. ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? Justamente. ¿Qué tendrían que hacer estos señores para... No, no, no resolverlo, porque veo que no lo vamos a resolver, pero ¿qué tendríamos que hacer socialmente? Exactamente. No podemos resolver, pero podemos mitigar los efectos del calor, ¿no? Y justo es así, la pregunta es, ¿vamos a morir calcinados? Si reaccionamos, no. ¿Y cómo es reaccionar? O sea, la clave de nuestra supervivencia y de la mejora de la calidad de vida está en la vegetación, la cual es bien importante porque no solo bloquea la radiación social, social, la radiación solar, que esto quiere decir, impide que, por ejemplo, si tú tienes, que hablábamos, ¿no?, un nopal enorme en una pared de tu casa, este nopal va a impedir... Amortigua. Exacto. Absorbe, o sea, como que está entre la fachada y previene que la fachada absorbe el calor y lo acumule y lo libere en la noche, reduciendo como la sensación térmica, ¿no? Y hay otra, aparte de prevenir la radiación social, que esto es hacer sombrita, así en palabras normales, los árboles refrigeran el entorno por medio de un fenómeno que se llama evotranspiración. Y esto quiere decir que empujan el calor que está abajo, lo transpiran hacia arriba. Entonces, esto nos genera... Cuando el calor está acumulado en la superficie, si hay árboles, este nos va a ayudar a mover el aire hacia arriba. Y estas dos acciones, así tan específicas, pueden reducir entre 3 y 8 grados la sensación térmica. Ahora, ¿yo qué hago? Si tengo un metro de patio, un metro y medio de patio, ¿qué hago para tener un árbol, para poner un árbol, tener una maceta? ¿Qué debemos hacer los ciudadanos finalmente, Marco? Son tres cosas, ¿no? Y tres cosas que como que se pueden hacer a nivel individual y también a nivel administración pública, que es primero, cero tala, segundo, aprovechamiento de aguas residuales, y tercero, vegetación nativa. El tema es, no nos podemos dar el lujo de quitar un solo árbol y menos árboles adultos, porque dan un servicio al ecosistema. Vital, ¿no? O sea, ir caminando, ir a pie o en bici en la calle y pasar por abajo de una sombra es... Yo hay veces que cambio mi ruta y la vuelvo un poco más extensa, si tú quieres, pero para ir por la sombra, porque prefiero tardarme más que ir por ahí. Segundo, aguas tratadas. Tenemos que aprovechar las aguas residuales. Esto lo pueden hacer ustedes en sus casas con las lavadoras, por ejemplo. Yo tengo dos tambos, como de 100 litros. Entonces, el agua de la lavadora, en lugar de tirarla al drenaje, la uso para regar. La pongo en los tambos y la reutilizo y con eso riego mis plantas, que principalmente tengo como especies nativas y cactáceas. Y ahí, a nivel de administración pública, había una propuesta del presidente municipal de campaña que se llamaba Línea Morada y lo que proponían era que se aprovecharan las aguas tratadas, que normalmente se tratan, pero nos deshacemos de ellas y que se pudieran aprovechar en parques, jardines y camiones. Esa Línea Morada, estamos yo creo que a muy buen tiempo de que se pueda cumplir todavía la campaña, lo que se prometió en campaña. Sí, ojalá, porque la verdad es que era una gran idea y era decir, si vegetamos, por ejemplo, pienso en Paseo de la Constitución, si ahí hubiera irrigación, ese parque sería mucho menos árido y más se puede usar más, ¿no? Y por último, la vegetación nativa. Hablábamos, ¿no? Usar un montón, los nopales se hacen muy grandes, no requieren mucho mantenimiento y nos ayudan a proteger ni mucha agua. Y eso nos puede ayudar para hacer también como amortiguar y meter árboles o cualquier otra cosa, porque por ejemplo, las jacarandas, ¿no? Lo vemos, a mí siempre me da mucha angustia porque cuando tiran las hojas, pues las jacarandas no hacen nada de sombra. Entonces, si metemos mezquites, guisaches, etc., vemos que esos son árboles. Plantas nativas que están dando todo el tiempo la sombra. Aquí en Querétaro se puso mucho de moda que los ficus, ¿no? Ficus, luego también queucalibus, o sea, como plantas que es como, no, no, no nos convienen aquí. ¿Y eso es de dónde? Y alguien puso ficus, ficus, y eso es por todos lados. Justo. Teníamos que cambiar. En España, por ejemplo, cuando los gobiernos sembraron naranjos, era para que la gente también pudiera tener algo de comer, por lo menos en la calle. Sí. Que eso es también, ¿no? Como que más un bien público. Exacto. Y impacta directamente a la gente. Tenemos que poner una campaña de árboles nativos que realmente no consumieran tanta agua y que sirvieran para generar un poquito de sombra. Totalmente. Vea Corregidora. En Corregidora se han mantenido algunos de los mezquites y es impresionante la calidad de sombra que dan los mezquites porque son árboles que se hacen, y los huisaches más bien, se hacen muy grandes y dan una muy buena sombra y requieren, como son súper aguantadores, muy poco. Y es eso, ¿no? Pues la invitación a lo que podamos ser a nivel individual y a nivel exigencia de administración. ¿Cómo se llama? Línea morada. Línea morada, por favor. Sí, está. Ahí se quedó en la línea morada. Oye, Marco Barrue, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Dónde te podemos seguir? En arroba pedaleanda. Ya igual la semana pasada les dejé la galería de los temas que tocamos. Vamos profundizando un poco más por si les interesa ahí checar los temitas. Sí, y además denle una vuelta, una checadita, revisen lo que significa justamente una isla de calor la isla de calor, cómo se genera, cómo se... los efectos que además provoca y ver de qué modo, de qué manera podemos nosotros también contrarrestar estos efectos. Completamente. Marco Barrue, es como siempre mi cariño y mi admiración siempre. Igualmente, muchas gracias y bonito día a todas. Que tengas buen día. Son las ocho de la mañana en punto. Hacemos una pausa, una pausa, regreso, voy a platicar aquí en cabina con la secretaria de Cultura, mi querida Marcela Gerber, a propósito de lo que tiene que ver con esta Feria Internacional de Libro y Medios Audiovisuales que se realizará aquí en Querétaro del 14 al 18 de junio para las y los queretanos. La pausa y volvemos. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en Transmisión Simultánea. Radar TV, conectando emociones. Sí, los vapeadores pueden ser muy atractivos y fumarte hace sentir grande. Pero si lo haces, vivirás 10 años menos y vivirás mal. Vas a oler mal, tendrás mal aliento y te costará trabajo hacer deporte. Fumarte hará sentir angustia, te vas a deprimir, no dormirás bien. Y para aliviarte, vas a querer otro cigarro o vapeada, aunque sepas que la adicción te está matando. Porque si fumas o vapeas, el cáncer destruirá tu lengua, tu boca, tu garganta, tu sistema digestivo y seguramente tus pulmones. Además, si empiezas ahora a vapear o fumar, tus pulmones no se desarrollarán bien. Se irán llenando de sustancias peligrosas y en unas décadas no podrás respirar y no habrá forma de curarte. Parte del humo se quedará en tus venas y arterias hasta que las tapen. Y cuando eso ocurra, tu corazón o tu cerebro fallarán. ¿Eso quieres? Recuerda, si te drogas, te dañas. Y la felicidad que necesitas está en ti, con tu familia, tus amigos y la comunidad. Secretaría de Educación Pública. Gobierno de México. ¿Por qué tengo que estar pagando todo el entretenimiento por separado? Ahora Easy Combos. Ahora con tus streaming favoritos incluidos como Netflix y Bigs con hasta 100 megas de velocidad. Canales de TV. Y si quieres más streaming, contrátalos también en Combo y ahorra. Desconfúndete. Ahora ahorra en Combo con todo fácil y en un solo lugar. Restaurante Hacienda Los Laureles, el mejor lugar para disfrutar los mejores platillos de la gastronomía mexicana. Acompaña tu tarde con tu bebida preferida de nuestra mixología dentro de un gran ambiente con espacios agradables e icónicos. Reserva y disfruta de Hacienda Los Laureles al WhatsApp 442-194-2967. Ubicado en Carretera Querétaro-San Luis Potosí, kilómetro 8, Urica. El Duomo. Disfruten de un maravilloso restaurante que es concepto de grupo pasta con gran experiencia en dar el mejor servicio y calidad. Esto desde 1994. Si ustedes son amantes de la comida italiana, bueno, pues este restaurante es comida italiana de altísima calidad y en un ambiente extraordinario. En El Duomo usted notará esa pasión por la cocina italiana, además de encontrar una gran variedad vinícola del mundo. Instalaciones de primer nivel, perfecto para cerrar algún negocio, celebrar algún aniversario o bien disfrutar de este restaurante. El Duomo, una verdadera experiencia italiana. Está ubicado en Bernardo Quintana número 32 y pueden reservar a través del teléfono 2-13-77-68. 2-13-77-68. Hoy leeremos un fragmento de Las Cuatro Estaciones del Año, Estío, poema de Manuel Carpio. Llegó amigo el estío, ardiente y polvoroso, en montes y llanuras marchito se ve todo, del sol al rayo vivo se hiende el duro tronco, del cedro corpulento y del abeto hermoso. La alondra no gorjea en los ardientes olmos y apenas cigarra entona canto ronco. La inocente cigüeña vuela al encino ojoso y con el pico abierto va después al arroyo. Se bañan las palomas y lento busca el tordo, el agua cristalina o el carrizal humbroso. Las flores de los campos doblan el cuello hermoso y el viento las deshoja con su abrazado soplo. En la callada siesta sude el pesado toro, buscando alguna sombra en el monte selboso. Los céspedes se yenden y llénanse de abrojos y todo se deseca con el ardiente polvo. Deja, mi amigo, deja, el campo caluroso, mientras que llega el bello y placentero otoño. Las mañanas son diferentes si las inicias con la estación de tu corazón. Escucha la hora de Cristian Lugo desde las nueve de la mañana con buena vibra, música, datos curiosos y mucha diversión. No te lo pierdas de lunes a sábado por la estación de tu corazón. Estéreo Cristal 101.1 FM Llegó la hora de Cristian Lugo En radar. Queremos estar más cerca de ti. Por eso, te traímos radarfm.mx La página web renovada de radar. Ciento siete punto cinco. En ella, podrás actualizarnos y vernos en directo. Revivir tus programas favoritos a través de nuestros podcasts. Leer noticias del momento. Enterarte de las promociones, premios y conciertos que tenemos para ti. Conocer a tus locutores. Y mucho más sobre tu estación favorita. Siéntete más cerca de la estación verde y visita radarfm.mx Sigue tu camino ciento siete. Canal setenta y uno. La tele de Querétaro. La entrevista. Radar News. Bueno, muy amable. Gracias. Las ocho de la vera con siete minutos. Ocho siete. Gracias por estar con nosotros. Seguir aquí a través de Radar News en esta primera emisión. En la ciento siete punto cinco de la frecuencia modulada. Me hace favor de acompañarnos en esta mesa de trabajo y le agradezco mucho a la secretaria de Cultura del gobierno del estado de Querétaro. A mi querida Marcela Herbert Pesquera que nos acompaña hoy con muchas actividades. Platicaba en la mañana, por cierto, esta propuesta con el Club de Industriales de la Ciudad de México, donde se hablará de lo que se genera en términos de la cultura que se está generando, que se está haciendo en Querétaro. Y es un tema, entre otros, importantes, significativos, que ha apoyado, entiendo yo. Y te pregunto, mi querida Marce, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, Aurelio, y a toda tu audiencia. Estamos muy contentos de estar aquí contigo. Gracias, igual. Y sí, fue, es, bueno, más bien es una semana muy movida y estuvimos justo el lunes ahí haciendo una ponencia en el Club de Industriales de la Ciudad de México, muy contentos, con la licenciada Verónica Valverde, presidenta del Club de Industriales de aquí de Querétaro, y con Pati, de allá del Club de Industriales. Y llevan una propuesta que, decía yo, el apoyo del gobernador ha sido muy importante para abrir estos espacios, llevar la cultura de las y los artistas queretanos a otras latitudes, a otros espacios, Marce. Claro, sí, no solamente estamos, bueno, nuestro gobernador nos ha inculcado trabajar de manera transversal, y bueno, pues está también la Secretaría de Turismo, Adri, que tuvo su ponencia ayer, y hoy se presenta el licenciado Marco del Prete, también a otros empresarios, y mañana tenemos una comida justo con los empresarios y con Coparmex de aquí de Querétaro y de la Ciudad de México. Presentamos también ahí una exposición importante para que conozcan el talento querentano con 19 artistas, 20 obras, y bueno, pues tenemos a Rubén Maya, Gustavo Villegas, Rafa Rodríguez, Adriana Luna, Jordi Boldó, Esmeralda Torres. Jordi Boldó. Sí, grandes artistas queretanos, ¿no? Sin duda alguna, y que son parte justamente de esta esencia, diría yo, de estos valores culturales que debemos no solamente rescatar, sino presumir, Marce, ¿no? Claro, entonces ahí los estamos presumiendo, Raúl Campos, bueno, pues estamos muy contentos con esta exposición, que pues va a estar ahí esta semana, y que invitamos a todos los empresarios también, no solamente de México, sino también de Querétaro, que si visitan el Club de Industriales, conozcan esta exposición, ¿no? ¿Cómo ayuda o de qué sirve, de qué ayuda que se presenten justamente estas propuestas artísticas, culturales, con empresas, con empresarios, en ciudades como la Ciudad de México particularmente, Marce? Sí, mira, por ejemplo, bueno, estuvimos el lunes en la conferencia que presenté, donde varios embajadores nos hicieron el favor de acompañarnos, donde varios enlaces culturales a nivel nacional también nos estuvieron acompañando, y bueno, pues hacemos la vinculación y las relaciones para que podamos tener diferentes conexiones y exposiciones en otros lados, ¿no? Es nuestra idea, estuvo ahí el señor embajador de Uruguay, donde estamos haciendo ya una exposición, pronto aquí, que se va a presentar en el Museo de Arte, con un artista uruguayo, y bueno, pues hacemos este tipo de relaciones con las diferentes instituciones, ¿no? Y esto, pues creo que es relevante con los empresarios, estuvo un gran empresario del director de Mave, que ves que aquí tenemos la fábrica, y bueno, pues están muy puestos a trabajar, y bueno, pues estamos, pues en diálogos con varios también empresarios que puedan apoyar a la cultura también aquí en Querétaro. Y ayer te veíamos, te escuchamos, porque es parte también de las propuestas culturales con la esposa del presidente, Andrés Mandón López Obrador, con el gobernador Mauricio Curi González, con su señora esposa, la señora Cara Herrera de Curi, allá en San Juan del Río, con el presidente, Roberto Cabrera Valencia, pues esto de los fandangos, que es hacer que nos contaminemos, que nos contagiemos, contaminemos no es la palabra correcta, pero que entendamos el valor y la importancia que tiene la lectura. La lectura, exacto, fue un evento muy bonito donde se presentaron también las pastoras de Amialco, se presentó un grupo de los semilleros, de niños, con un cuento que se llama El Coyote, y bueno, pues aquí con la escuela de San Juan del Río, donde les leyeron en diferentes idiomas y lenguajes, se leyó en Ñañú, se leyó también en polaco, donde nos acompañó el señor embajador también, y bueno, pues creo que esta riqueza cultural y de promover y fomentar la lectura, creo que es muy importante, donde decía el señor gobernador que, Mauricio Curi González, que el libro, no tú lo buscas, sino el libro Te Encuentra, ¿no? Sí, sí, sí. Y este libro, pues sí, siempre nos invita a conocer nuevos pensamientos, contextos, y vivir otros mundos, ¿no? Otros mundos y además conocer desde otra perspectiva lo que realmente tiene que ver con la esencia de la cultura en Querétaro y por si eso fuera poco, bueno, pues el día de hoy estaba yo viendo además estos estos players que están muy bonitos, estos displays que ayudan y que sirven mucho de lo que significa justamente esta feria internacional de libro y medios audiovisuales de lo que platicamos la vez pasada y que hoy vienes a invitarnos mi querida Marcia. Sí, hoy es nuestra inauguración a las 17.30 es la recepción y a las 18 horas vamos a estar inaugurando con el señor gobernador y estamos muy contentos con Guillermo Arriaga que también nos va a estar ahí presentando su libro Las extrañas y bueno, pues sabemos que este diálogo entre dos industrias como lo dice el nombre de la Feria Internacional del Libro y Medios Audiovisuales pues es algo innovador, importante que estuvimos platicando la vez pasada pero es justo invitarlos a que hoy inauguramos y va a estar hasta el 18 de junio en el Gómez Morín en el Centro de Arte Emergente y que hay además más actividades justamente durante casi ¿qué? ¿son cuántos días? 14 al 18, ¿no? Sí, son cinco días porque empezamos desde hoy ya con actividades y bueno, pues realmente está muy rico en conferencias, talleres, presentaciones también de cine, conversatorios y bueno, pues sí, está muy rica el programa que los invitamos a que lo vean en nuestras redes actividades literarias, audiovisuales, culturales y de formación para todo público para todo público sin costo para la gente sin costo por este año este año es entrada gratuita y bueno, este año estamos promoviendo nuestro estado de Querétaro que bueno, pues estamos felices y como dice nuestro gobernador de elevar a Querétaro al siguiente nivel porque bueno, pues esto no solamente va a llegar a nivel nacional sino también a nivel internacional el próximo año el país de Suecia va a ser nuestro país invitado y bueno, pues esto también enriquece mucho nuestra feria, ¿no? Sí, claro, además es intercambio Querétaro en los mejores escenarios y los mejores escenarios del mundo en Querétaro en Querétaro Marcela Marcela, Marce, mi querida Marce Gerber Pesquera secretaria de Cultura y bueno, la propuesta que hoy también es la primera vez que se realiza en Querétaro esta feria internacional de libro de libro y medios audiovisuales la idea es pasar de la página al video, ¿no? Correcto, bueno, después de la pandemia vimos cómo está muy conectado la parte de los libros y la parte de la escritura con la parte digital y bueno, pues no podemos dejar de apreciar lo que es la disciplina del cine que está muy conectado con, pues, la parte literaria y bueno, impulsando a nuestros talentos también de escritores porque, pues, no solo tenemos talento plástico, sino también, pues, escritores, teatro, tú sabes, todas las disciplinas y bueno, vamos a presentar a Verónica Ayaca, a Imanol Martínez, Carlos Campos, Yolando Segura, Fernando Sotelo, en un cuento que acaba de presentar también en La Filo, Edgardo Moreno, que es un gran historiador queretano, Juan Antonio Isla, que ya tiene varios libros presentados y bueno, pues también presentar a nuestras editoriales como Gris Tormenta que, pues, tienen un gran trabajo, ¿no? Claro, proyecciones de cine, conferencias magistrales, estoy viendo también mesas de diálogo, talleres, conciertos para todas las edades, ¿a qué te refieres, mi querida Mara? Sí, ahí, por ejemplo, vamos a presentar un concierto con Rock Day, que este, esta banda que platicábamos la vez pasada, es de San Juan del Río, ellos justo acaban de regresar de viaje por Inglaterra y por España y ellos, es una banda donde está la inclusión, donde tres de sus integrantes, una de ellas tiene síndrome de Down, Asperger y autismo, o sea, los tres integrantes y bueno, pues realmente es una banda muy lúdica, donde desde niños, jóvenes, adultos, lo pueden estar apreciando, vamos a estar recibiendo en la mañana desde 250 alumnos de la UCBEC y en la tarde también, 250. van a ir, van a estar muy concurridos, muy concurridos, esperamos una afluencia de 23 mil personas, que los invitamos a que todos compren, se enriquezcan, conozcan, tanto a nuestros artistas queretanos como al talento internacional, hay un código QR donde podamos conocer el programa de las actividades y también lo que está ofertando esta Feria Internacional de Libro y Medios Audiovisuales, hay un código QR que lo pueden encontrar en nuestras redes, en Instagram, en Facebook, Twitter y TikTok, arroba secultura, secult QRO, sí, secult QRO arroba Herbert punto Marcela, que es la secretaria, y tenemos unos regalitos que nos hiciste a favor de traer, unos regalitos para ustedes, muchísimas gracias por la difusión al contrario, aquí a Radar, a ti, Aurelio, y bueno, para tu audiencia, pues es una libretita, un termo y una taza que pueden disfrutar con Filmacu, vamos a tener a la venta también ahí en la feria, que esto también va a estar rico, uno de nuestros patrocinadores es Crepas Villemón y también, porque siempre se antoja, ¿no? Sí, claro. tomar un cafecito y una crepa en lo que estás ahí caminando, y también va a estar Te Amo Café, que pues es también muy rico, extraordinaria, calidad, gastronómica, digamos. Entonces, bueno, pues esto creo que invita a que la gente esté ahí paseando, conociendo, acudiendo a todo esto, disfrutando, disfrutando, y bueno, pues también vamos a presentar algunos documentales como de Incusa, de lo que han estado haciendo con los murales. Ok, claro. Y bueno, creo que esto es importante con Documenta y con la cofradía, ¿no? 442-592-1075, si nos manda un mensaje, me dice su nombre, y quiero, usted, ¿cómo le vamos a llamar esta Bolsa de la Cultura? Bolsa de la Cultura. Esta Bolsa de la Cultura, con mucho gusto, tenemos algunas para que usted también se pueda poner en contacto con nosotros. Me dice la señora Beatriz García, felicidades al programa, a Marcela Gerber, por su trabajo, la provisión en Querétaro, ante el mundo. Será bueno también que la Feria del Libro también combinaran con algunos autores para que hablen de su obra y que hablen de cómo enseñar a los niños lo importante que tiene que ver o que es la lectura. Claro, pues justo ayer con Fandango, eso es lo principal, el fomento a la lectura, lo importante, ¿no? que te dejo un libro. Y sí, aquí la Feria está dedicada a los niños, tenemos muchos talleres con niños y también eventos artísticos, como decías, ¿no? Qué bueno. A partir de este año la Feria Internacional del Libro va a ser año con año, aquí en Querétaro. Sí, año con año. Invitados a diferentes países. Exacto. El 2025 sería España y el 2026 sería la Unión Europea. Qué padre, qué padre, un trabajo importantísimo, importantísimo, mi querida Marcela Gerber Pesquera, secretaria de Cultura. Ya sabes que aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Te espero la semana que entra. Seguro vas a tener algo que anunciar, así que te espero la semana que viene. Muchísimas gracias, Aurelio. Que tengas un día, gracias. También reconocer todo el trabajo del equipo de la secretaría, creo que es muy importante, al maestro Rafa, director de educación artística, al director de difusión y patrimonio, también al arquitecto Gustavo, porque bueno, pues sin el equipo trabajando, sin equipo no se puede hacer nada. Marce Gerber, muchas gracias por estar con nosotros, que tengas buen día, aquí estamos a la hora. Te vemos en la tarde noche, primero. Muchas gracias, Aurelio. Que tengas buen día. Muchas gracias a las 8 con 20, la secretaria de Cultura del gobierno del estado de Querétaro, la licenciada Marcela Gerber Pesquera, a propósito de la presentación de esta feria internacional de libro y medios audiovisuales que arranca el día de hoy en el Centro Educativo y Cultural Manuel Gómez Morín de Querétaro. Hacemos una pausa, 8 con 20, pausa, regreso enseguida con más. Acompáñanos a un corte comercial. Regresamos con más en transmisión simultánea. Radar TV, conectando emociones. El costo anual total, o CAT, es una medida anualizada que indica lo que costará la contratación de un crédito en promedio. En México, es obligatorio que cualquier institución financiera exhiba el CAT en sus diversos productos. De esta forma, el cliente puede saber perfectamente cuánto pagará con relación a la tasa de interés, comisiones o anualidades antes de contratar el crédito. Es importante tomar en consideración el dato del CAT, porque habrá instituciones financieras que ofrezcan tasas de interés atractivas, pero tienen comisiones muy altas, de tal forma que es más fácil comparar el costo de un financiamiento si entendemos cómo ofera el CAT. Conocer más sobre el CAT te dará claridad en la toma de decisiones financieras de tu empresa, permitiéndote hacer las proyecciones de tus utilidades en el futuro más precisas. Si quieres saber cómo se calcula el CAT, te recomendamos ingresar a la página del Banco de México y consultar la circular 21-2009. Revisa, compara y decide. Gobierno de México Conoce Hacienda El Salitre, donde podrás deleitar tus sentidos con una fusión extraordinaria de cocina tradicional mexicana y las propuestas contemporáneas. Cada bocado te transportará a un mundo de sabores auténticos y podrás sentir la calidad en cada plato. Además, no te pierdas la oportunidad de pasar la noche en una de nuestras exclusivas habitaciones con una ambientación campestre y tradicional. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para brindarte momentos inolvidables y dejarte deseando más. Explora los pasillos de la hacienda que por sí mismos cuentan la rica historia de nuestro estado. Cada rincón te revela historias fascinantes y te sumergirán en la belleza de Querétaro. ¿Estás buscando un lugar para celebrar un evento especial? No busques más. En Hacienda El Salitre puedes organizar tu boda o cualquier ocasión especial. Deja que tus amigos y familiares se maravillen con uno de los mejores lugares de Querétaro y regálales recuerdos inolvidables. En Hacienda El Salitre las historias cobran vida y te invitamos a formar parte de ellas. Descubre la magia de Querétaro en un ambiente lleno de tradición, sabor y hospitalidad. Te esperamos con los brazos abiertos en Hacienda El Salitre. Te invitamos a conocer el Museo de Caballería que está dedicado a la historia y evolución de la caballería en nuestro país. Una de las armas tradicionales por excelencia dentro del ejército y fuerza aérea mexicanos. Este museo cuenta con diferentes salas donde encontrarás caballos, armas, carruajes, diferentes tipos de monturas que se usaron desde la antigüedad así como escenas de algunas batallas donde la caballería fue de vital importancia y la transición que ha tenido durante estos años hasta la actualidad. Sin duda, el Museo de Caballería es un recinto histórico que alberga momentos clave de la historia de nuestro país y está abierto en un horario de martes a sábado de 10 de la mañana a 5 de la tarde y domingos de 10 de la mañana a 4 de la tarde y está ubicado en Antiguo Colegio Militario Campo Militar Número 1B Avenida México Tacuba entre Carrillo Puerto y Ferrocarril de Cuernavaca Colonia Popotla Ciudad de México Ven y conoce un poco más acerca de tu ejército y Fuerza Aérea Mexicanos Radar Twenty trae para ti el Hot Five de esta semana Hola, soy Olivia Lara y les presento el Hot Five de la semana en el 5 Mario Bautista con Mejor Así en el 4 Sophie Tucker con Hacker en el 3 In Lucas y Peso Pluma con La Bebé en el 2 Milky Chance con Living in a Haze Grupo Frontera y Bad Bunny con 1% Esto fue el Hot Five de la semana sigue votando cortoartista en Radar FM punto MX hasta pronto esto es un manicomio de sabor escuchen nada más este hermoso griterío en tribuna animando a los locales del Club del Antojo Saludable la cuenta está a tope dos bolas dos strikes y dos outs en la parte baja de la novena esta serie se define con el duelo entre Mamey Canseco de la hermosa Tikul Albat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul de la industria millonaria quien ya se prepara en la loma es una lucha de poder a poder el yo gordo que es que natural manda sus azucaradas señales todos esperan atrás el hit que le dé el triunfo al Club del Antojo Marilyn Martínez intenta robarse la base pero la marca pegajosa del paletón Harry se lo impide la bola viaja y Mamey sorprende con un toquecito que va a ser pan comido para la industria chatarra pero esperen tremendo encontronazo entre el Chupirul y Graciela Lachela deja con oportunidad al jalapeño Urdiales quien llega barriendo sajón para darle el campeonato a los de casa cómeme como nosotros y ponte saludable Gobierno de México Si todos pusiéramos un grano de arena para cuidar al mundo para salvar la tierra Este mundo es nuestra casa la casa de todos no tenemos otra y la estamos destruyendo Por los ríos los mares el valle la estepa las selvas los lagos el desierto y la arena Si todos ponemos nuestro grano de arena podremos salvar el mundo de nuestros hijos El cielo, las nubes las aves, la estrella tus hijos, mis hijos por todo el planeta Desde hoy a cuidar el planeta todos cuidando nuestra única casa desde ya CIRT Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión Ser padres y madres es lo más bello del mundo hasta que llegas con cansancio a casa Inicia tu día bien informado con Aurelio Peña porque usted ya nos conoce Regresamos por Radar 107.5 FM y Canal 71 La Tele de Querétaro Información local Radar News Bueno, muy amable gracias las 8 de la mañana con 28 minutos 8.28 con la llegada de esta tercera onda de calor los habitantes de la zona metropolitana bueno pues también han expresado esta sensación térmica verdaderamente insoportable para muchos que han realizado diversas adaptaciones en su vida cotidiana para poder sobrellevar las altas temperaturas 35, 36 hasta 37 grados el uso de gorras de sombrillas en fin como han podido para sobreponernos sobre todo en la noche para dormir sobreponernos a la esta fuerte onda tercera onda de calor en Querétaro Diego Hernández tiene los detalles Con la llegada de esta tercera ola de calor los habitantes de la zona metropolitana del estado de Querétaro han realizado diversas adaptaciones a su vida cotidiana para poder sobrellevar este aumento de temperaturas desde el uso de gorras y sombrillas como bañarse dos veces al día sin embargo también por este fenómeno han llegado a tener padecimientos como es el dolor de cabeza y del estómago hablamos con tres ciudadanas quienes dieron a conocer su opinión del calor que se vive recientemente la Comisión Nacional del Agua informó que el país se encuentra en su tercera ola de calor esta se prevé que finalice el próximo 18 de junio de acuerdo a las estimaciones que tienen donde por lo menos en 22 entidades del país se podrán alcanzar temperaturas arriba de los 40 grados en ese sentido hablamos con Romina Flores ella nos comentó que por este fenómeno se le ha complicado conciliar el sueño ya que el calor persiste también en las noches ella opta por recostarse en una toalla húmeda muchísima más agua y gorra y sombrilla para aguas no se puede dormir tienes que poner el ventilador a todo lo que da y hasta eso luego pones una toalla mojada para poder dormir en cuanto a Nancy Mejia ella mencionó que aumentó su consumo de agua ya que se baña dos veces al día para mantenerse fresca temporada fíjate que por eso se ha aumentado el consumo también porque mínimo te tienes que bañar dos veces al día al levantarte y al acostarte porque no puedes dormir si no te bañas si sobre todo dolor de cabeza por ejemplo yo con el sol me da dolor de cabeza si no traigo cubierto los ojos entonces y más migrañas por el calor finalmente Gabriela que es madre de familia nota que con el calor aumentan las infecciones intestinales por lo que se debe tener cuidado con los alimentos que se dan antes me duraba tres días ahorita día y medio con todos los que estamos en mi casa ¿cuántas personas son? siete siete personas duran ya de medio día y medio día y medio un botellón dolor de estómago los alimentos se descomponen más rápido entonces cualquier cosa que comas sí bueno en mis hijos con el dolor de estómago dolor de cabeza así como que como si hubiera estado en pleno rayo del sol completamente actualmente las recomendaciones por parte de las autoridades gubernamentales es no pasar mucho tiempo bajo los rayos del sol y menos si son menores de edad mantenerse hidratado y usar gorra y sombrilla para cubrirse de este calor para el grupo RAR Diego Hernández gracias Diego Hernández así que los calambres lo que le llaman también el síncope o desvanecimiento el agotamiento o colapso y el más grave el golpe de calor son las principales patologías relacionadas con el calor y las altas temperaturas según lo señalan los expertos ante estas situaciones debemos actuar con celeridad puesto que las consecuencias pueden ser letales en el peor de los casos afortunadamente las labores de prevención y de conciencia de la misma sociedad en este mismo aspecto bueno pues hacen que la incidencia de casos sea mucho menor en la actualidad sin embargo este año como ya lo refería hace ratito Mar Cobarrubias ha sido el año más caluroso desde 1980 desde 1980 así que desde hace 40 años no sentíamos o no resentíamos una onda de calor como la que estamos padeciendo en este 2023 hay que extremar precauciones hay que cuidarnos y resguardarnos para sobre todo las personas mayores las personas menores de 5 años también los bebitos que se cuiden también por los efectos que puede provocar esta onda de calor el golpe de calor que bueno pues también tiene que ver con el agotamiento que de repente sentimos casi crónico y que bueno son parte justamente de estas situaciones que resentimos ante esta fuerte onda de calor bueno gracias las 8.32 de la mañana en el marco también de la feria de la aviación internacional Airshow en París que se llevará a cabo a partir de la próxima semana 19.23 de junio asistirá el gobernador del estado Mauricio Curi González realizará una feria una feria de trabajo en la cual se espera concretar la llegada de tres empresas del sector aeroespacial para Querétaro al respecto del secretario de desarrollo sustentable en marco del prete adelantó por cierto que tocarán puertas para nuevas empresas que nunca han estado en Querétaro pero que tienen interés de invertir y de instalarse en nuestra entidad Andrea Martínez con los detalles se espera concretar la llegada de tres empresas del sector aeroespacial en el marco de la gira de trabajo que encabezará el gobernador del estado Mauricio Curi González en París Francia informó el secretario de desarrollo sustentable estatal marco del prete tercero esto en el marco de la feria de aviación internacional que se llevará a cabo del 19 al 23 de junio asimismo adelantó que tocarán puerta a nuevas empresas que nunca han estado en Querétaro pero tienen interés de invertir e instalarse en el estado del rubro estaremos tocando puerta a nuevas empresas si bien vamos a reforzar la relación con las que ya ya están instaladas en nuestro estado y afortunadamente esperamos cerrar un par probablemente tres proyectos de inversión pero parte vamos allá tenemos agendadas citas con empresas que nunca han estado en Querétaro porque tienen interés en instalarse en Querétaro entonces le estaremos le estaremos practicando como vamos a lo largo de la semana como se van llevando las reuniones como normalmente lo hacemos Del Prete Tercero destacó que se busca promover a la entidad en materia aeroespacial con grandes jugadores y empresas del rubro precisó que él el jefe de gabinete Rogelio Vega el director de fomento industrial y el director de desarrollo empresarial de la CDSU así como el presidente del consejo mexicano de comercio exterior inversión y tecnología comsen Querétaro Oscar Peralta acompañarán al gobernador en su gira de trabajo que inicia el próximo lunes para Grupo Radar Andrea Martínez bueno gracias gracias Andrea Martínez ahí está también esta gira en la feria internacional aeroespacial más importante del mundo en la que estará participando el gobernador el otro día decía yo había dicho después de los 5 de febrero y como estaba en algunas situaciones que no iba a salir del país bueno ahora pues ante también la demanda la presencia de otros estados de la república que están buscando captar inversionistas empresas para llevárselos a otros estados de la república bueno pues también tiene que contar o tiene que haber la presencia de los funcionarios particularmente en este caso del gobernador Curi González para pues tener reuniones de trabajo de acercamiento de inversión con empresas y empresarios a nivel internacional que puedan llegar a Querétaro bueno como siempre muy amable gracias a las 8 con 35 de la mañana y el secretario de desarrollo sustentable marco del prete también encabezó el lanzamiento de la séptima edición del encuentro de negocios comercial se llevará a cabo a partir del 17 bueno son 17 y 18 17 y 18 de julio en el club de industriales en conjunto también con el centro de competitividad de México y la cámara de comercio la finalidad es que las empresas participantes se puedan vincular con compradores nacionales y estatales así como también localizar nuevos proveedores en el centro bajío en el centro occidente y se pueda potenciar la infraestructura con la que ya cuenta Querétaro Andrea Martínez también tiene los detalles la secretaría de desarrollo sustentable estatal hizo el lanzamiento de la séptima edición del encuentro de negocios comercial que se llevará a cabo el 17 y 18 de julio en el club de industriales en conjunto con el centro de competitividad de México y la Canaco esto con el fin de que las empresas participantes se vinculen con compradores nacionales y estatales así como localizar nuevos proveedores el titular de la dependencia estatal Marco del Prete Tercero explicó que entre los compradores que participan se encuentran Chedraui, Oxxo, El Asturiano, Coppel, Lala por mencionar algunos y ya se cuentan con 100 requerimientos de compra con un valor estimado de 55 millones de pesos reorganizado hemos vuelto a organizar este encuentro de negocios con pymes con pymes que quieran aumentar sus canales de distribución este es un esfuerzo que en coordinación con el centro de competitividad de México y la Canaco estamos organizando un encuentro de negocios comercial que permite a las empresas participantes vincularse con compradores nacionales y estatales y localizar nuevos proveedores este encuentro se llevará a cabo los días 17 y 18 de julio del año en curso en el club industrial esperamos el prete tercero agregó que como parte de este encuentro arrancó desde el 7 de junio la primera etapa que consiste en el registro de los proveedores y el cual concluye el próximo 8 de julio posteriormente agregó que a las empresas que se han inscrito se les dará una capacitación los días 6, 11 y 13 de julio para participar en este encuentro así como una consultoría el titular de la sede su estatal destacó que derivado de las anteriores 6 ediciones se han llevado a cabo más de 5500 citas con más de 85 compradores de grandes empresas y grupos para Grupo Radar Andrea Martínez bueno muy amable gracias las 8 de la vera con 38 minutos gracias por seguir con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión me voy a enlazar a la Ciudad de México como siempre muy amable gracias con mi querida Aris Chávez con una propuesta que usted también debe conocer a detalle Aris Chávez ¿cómo estás? te saludo con muchísimo gusto muy buenos días buenos días que gusto saludarte ya no es que siempre traemos nuevos tratamientos promociones para todos ustedes para que vayan anotando este número telefónico para que no se la pierdan el 55 56 49 44 44 esa es nuestra línea directa para atender todas sus dudas todas sus llamadas pero el día de hoy te tengo una información que definitivamente puede cambiar la manera en la que tenemos salud hoy en día tomando uno de los tratamientos yo diría de los más exitosos que ha desarrollado científicos del Instituto Politécnico Nacional que es el ajo negro fíjate que este tratamiento hay un estudio científico que ha comprobado que el ajo negro tiene 100 veces más propiedades que un ajo normal por eso ha sido utilizado en civilizaciones de toda la historia para tratar diversos problemas de salud así que lo trajimos a nuestros laboratorios y francamente nosotros también nos sorprendimos con la cantidad de beneficios que contienen primero el ajo negro es un potente desinflamatorio y un analgésico 100% natural tomarlo todos los días tiene excelentes resultados sobre todo con los pacientes que yo creo que más nos buscan que son los pacientes con artritis reumatoide este tratamiento les ayuda a desinflamar y aliviar el dolor en todas sus articulaciones en cuestión de semanas van empezando a hacer sus actividades normalmente sabemos que esta es una condición que no les permite ni siquiera agarrar un vaso que les duelen todo el tiempo pues todos los huesos sus articulaciones y este tratamiento les cae de maravilla además es excelente para tratar osteoporosis osteoartrosis porque nos va a ayudar a regenerar y a fortalecer nuestros huesos además de contener ajo negro fíjate que nosotros le agregamos cartílago de tiburón le agregamos colágeno en grandes cantidades que nos ayuda a nutrir nuestras articulaciones si es que nosotros lo vamos a tomar diariamente y sobre todo a rellenar pues todos nuestros huesos en el tema de la osteoporosis otro de los grandes beneficios que a mí me encanta porque yo siempre digo que si nos hiciéramos un estudio ahorita íbamos a salir todos muy altos en colesterol te lo garantizo este tratamiento nos ayuda a mantener sanas todas nuestras venas y las arterias de nuestro cuerpo te ayuda a regular colesterol triglicéridos glucosa en sangre por eso para pacientes con diabetes también les cae muy bien además tiene una cantidad de fibra impresionante te va a ayudar a eliminar problemas cardiovasculares como son infartos derrames trombosis es excelente también para pacientes con hipertensión y además tomar ajo negro es un potente antibiótico y un bactericida si andamos con dolosito de garganta por ahí tenemos un bichito déjame decirte que este tratamiento les va a ayudar mucho y por si fuera poco es uno de los tratamientos con más nutrientes así que además vas a recibir una cantidad de nutrientes maravillosa que yo creo que tu cuerpo va a agradecer hay caballeros supongo escuchándonos en esta estación de radio bueno pues ya saben que a cierta edad hay que empezar a cuidarse la próstata si ustedes quieren tener una excelente salud en la próstata este tratamiento es para ustedes es una cápsula al día si ya presentan inflamación déjame decirte que este tratamiento te ayuda a desinflamar la próstata a mejorar tu desempeño sexual ves que les comentaba acerca de la sangre bueno pues este tratamiento también nos ayuda mucho es un tratamiento que hemos probado con miles de testimonios que avalan que tomar una cápsula diaria de ajo negro trae beneficios a nuestra salud extraordinaria este tratamiento no huele a ajo no sabe a ajo no vas a transpirar ni te va a irritar el estómago lo que hicimos es extraer molecularmente cada ingrediente para que tu puedas absorber de inmediato todos los beneficios pero sobre todo pues si en estas cuestiones que no nos gustan si tu quieres probar este tratamiento te sugiero que vayas marcando porque tengo una promoción espectacular para todo el auditorio y sobre todo traigo regalitos así que vayan anotando de cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro te voy a enviar hasta tu casa un año completo de este tratamiento con un excelente costo es un precio sumamente económico además no te cobro gastos de envío puedes pagar a meses sin intereses y lo mejor es que te van a llegar estos regalos el primero es un gel elaborado a base de cannabis tiene otras sustancias cien por ciento naturales es un potente desinflamatorio y un analgésico que puedes aplicar en cualquier dolor muscular o de articulaciones también te voy a mandar un par de calcetas que cuentan con una tecnología a base de turmalinas solo necesitas usarlas treinta minutos al día para empezar a activar tu circulación y eliminar varices y piernas cansadas te voy a regalar un aparato masajeador este masajeador electrónico tiene diferentes intensidades de masaje trae rayos infrarrojos que nos ayudan a penetrar a las capas más profundas de nuestros huesos de nuestras articulaciones para desinflamarlas y ya viene el día del padre así que yo te voy a regalar un reloj inteligente con pantalla touch para que ahí revise todas sus redes sociales tiene planes de ejercicio tiene oxímetro está padrísimo todo eso tiene un costo de mas de cinco mil pesos tu tienes que ganar este paquete si o si por eso comunícate ya al cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro y si haces tu pedido ahorita te voy a regalar otro paquete igual te vas a ganar otro año de ajo negro completamente gratis y ademas doble de todos los regalos y por si fuera poco para este calorcito les estamos incluyendo un aire acondicionado este sistema de enfriamiento purifica y enfría el aire de una habitación en cuestión de minutos si tú lo quieres es tuyo solo tienes que marcar cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro cincuenta y cinco cincuenta y seis cuarenta y nueve cuarenta y cuatro cuarenta y cuatro y te ganarías automáticamente este dos por uno y tu sistema de enfriamiento que parece calor mi querido Ángel yo creo que está buenísimo ¿no? si por supuesto extraordinario y además en la propuesta que también referías para el día del padre mi querida Ari Chávez te mando abrazo besos saludos estamos al habla como siempre buenos días buenos días muy amable gracias son las ocho de la mañana con cuarenta y cuatro minutos hacemos una pausa una pausa comercial ocho cuarenta y cinco perdón usted ocho cuarenta y cinco hacemos la pausa regreso enseguida con más acompáñanos a un corte comercial regresamos con más en transmisión simultánea radar tv conectando emociones hola nosotros somos aprendiendo entre plumas un proyecto de concientización por la necesidad de llevarles información a los niños sobre estas aves que son aves rapaces mexicanas y llevar esta presentación es para que los niños o la gente conozca de estas aves que también entran en la cadena alimenticia que nos ayudan en el ecosistema quitar mitos y miedos sobre algunas nocturnas como son los búhos y las lechuzas que son malas que son brujas que son de mal agüero que si el tecolote canta el indio muere todo esto son mitos estas aves como las nocturnas son las mejores raticidas naturales que podemos tener y la verdad nos ayudan muchísimo en el ecosistema tenemos diferentes aves rapaces tenemos búhos lechuzas salcones águilas aguilillas tenemos alrededor de 77 aves a nuestro resguardo y todas las aves han sido rescatadas y entregadas al centro por las autoridades de profepa y semarnat ahora les presento al queretano el queretano es una isla real es un macho él nació el 13 de abril del 2017 aquí con nosotros es la primera ave nacida en cautiverio por inseminación artificial el queretano pues bueno es un ave increíble si observan es nuestro símbolo patrio vivo lo más triste que tenemos el águila real en México en peligro de extinción lo que queremos es ayudar el águila real en México para que suba perdón la población de las águilas para hacer liberaciones del águila real en México necesitamos protocolos para poderlas poner en diferentes nidos o hacer liberaciones eso es también nuestro proyecto a seguir si ustedes se encuentran alguna de estas aves lastimadas o que las tengan en cautiverio comunicarse a las autoridades de Profepa y Semarnat que son las encargadas de vida silvestre y que nos ayudan para ayudar a estos animales a que no se extingan mi nombre es Alexa Moreno soy de Mexicali Baja California y empecé a hacer gimnasia a los casi tres años de edad para mí ser campeona así fuera de que sea el mejor en su área es vencerte a ti mismo definitivamente yo creo que lo importante es que los nutrientes que estés obteniendo sean los suficientes para la actividad que estás haciendo a veces es bien complicado aceptarse uno mismo pero al final tienes que agradecer lo que el cuerpo hace por ti en mi caso pues todas las acrobacias y todo lo que hago pues va a ser mi cuerpo y por qué pues porque tengo esa fuerza y esa habilidad para hacerlo porque si no tuviera la masa muscular necesaria no podría tener el mismo impacto no sé en el caballo o la misma velocidad no soy tan flexible como otras pero yo creo que pues son unas por otras todos somos diferentes y al final hay que decir ay bueno no soy igual pero puedo hacer otras cosas que solo yo puedo hacer y por eso está bien hay que quererse un poquito más yo lo que he tratado de comunicar es que hay que perseverar siempre ante todo ante todo si no quitas el dedo del renglón y tienes como en tu mente bien fija una meta un objetivo en algún momento lo puedes alcanzar lo vas a alcanzar pero si no pues simplemente se queda en un intento y ya nunca vas a saber hasta donde puedes llegar si no sigues adelante lo otro es que los límites nos lo ponemos nosotros mismos estoy con mis amigos de UNICEF México participando en la campaña Come Como Campeona y los invito a sumarse siguiendo sus redes sociales y página web ser padres y madres es lo más bello del mundo hasta que llegas con cansancio a casa pides una y otra vez que se recojan los juguetes y terminas gritando que recojas caramba o ya sabes cómo te va o parece que le hablas a la pared cuando dices repetidamente deja ya el celular hasta que pierdes la paciencia y gritas te vas a volver más tonta de lo que ya eres y se lo arrebatas violentamente o revisas la tarea ves muchos errores y dices no haces nada bien ni para esto sirves lo que reciben las niñas y los niños hoy es la base para lo que serán mañana los golpes no generan aprendizajes solo miedo cuidar guiar y educar con respeto es un buen trato conoce más en unicef.org diagonal México diagonal buen trato en radar tenemos un espacio creado solo para ti retoradar los grandes clásicos de la música para invocar tus recuerdos porque recordar bienvenido pase usted pase detrás del biombo quítese todo recuéstese relájese respire y disfrute mis queridos guajolotes Olivia Lara y Grecia Albán los invitamos a que juntos disfrutemos el mejor spa radiofónico entérate de lo más actual continuamos 107.5 FM radar y radar tv canal 71 la tele de Querétaro bueno muy amable gracias las 8 de la mañana con 52 minutos breve porque tuve muchas llamadas muchos comentarios y no pudimos hacer mucho el día de hoy le ofrezco una disculpa de antemano pero bueno a ver vamos por el principio a ver el principio acá está chanclas acá está acá aquí aquí está el principio dicen para el día de hoy bueno me mandan comentarios estudiantes de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui de los hechos que ocurrieron se reporta intruso en las instalaciones que llamaban también los mismos alumnos estudiantes de esta escuela a no difundir el pánico por favor avisen a sus compañeros que se resguarden y luego también los comentarios entre ellos mismos los alumnos que lo ventilaron a través de las redes sociales que el sábado al parecer hubo un intruso por las canchas el día de hoy que reportaron también un intruso más bien fue en la cafetería y bueno pues que hubo también disparos disparos aquí tengo todos los comentarios los audios también de los padres de familia ya las autoridades han tomado conocimiento la coordinadora también de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui refería también que había que esperar la información oficial hubo un comunicado de prensa que también enviaron las autoridades universitarias en respuesta a su inquietud les comentamos que la situación fue controlada y atendida de manera inmediata por servicios de seguridad contratado por la institución y de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro además se han realizado las denuncias correspondientes a fin de coadyuvar con las autoridades una persona un sujeto entró a la cafetería enfrentó lo enfrentó una guardia de seguridad privada el que iba a asaltar sacó una pistola los balazos y bueno imagínese generó una gran pues crisis también estrés ahí entre los jóvenes los estudiantes y los maestros de la Universidad Politécnica de Santa Rosa acto seguido después de las denuncias y de los comentarios que se hicieron a través de las redes sociales la Secretaría de Seguridad Pública Municipal informó el aseguramiento de una persona una persona conocida como el búho una persona de sexo masculino de 26 años de edad quien dijo llamarse Luis Ángel N y que se encontraba en la zona circundante de la Universidad Politécnica de Santa Rosa Jauregui en la comunidad de Jofrito y que llegaba en la tarde noche sin luz con pocos accesos con poca vigilancia con poca seguridad pues bueno llegaban las jovencitas los jovencitos con sus computadoras y el cuate este se los asaltaba se los quitaba esta persona portaba un arma de fuego artesanal realizaba detonaciones al aire por lo que se verifica si estaría relacionado con el reporte del día de ayer la persona del sexo masculino fue trasladada por persona policial ante las autoridades investigadoras por el delito de portación de armas prohibidas además de contar con orden de aprehensión vigilante por el delito de violencia de género que ya también lo referíamos y lo estábamos viendo ahí en su imagen en su imagen ya fue detenida esta persona y remitida a la Fiscalía General del Estado de Querétaro o incluso del tema opinó hasta la doctora Marta Elena Soto Obregón secretaria de Educación quien refirió que los protocolos de seguridad de la Universidad Proleténica de Santa Rosa Jauregui no han fallado que se mantienen todavía vigentes bueno gracias a ver si tenemos ahí las imágenes mija Lucía dicen también mensaje semaforización mensaje ciudadano no sirven los semáforos de avenida corregidora con el cruce de la autopista cincuenta y siete que lo referimos el día de ayer un mensaje de la ciudadanía gracias a la Secretaría de Movilidad dicen el equipo de mantenimiento de semáforos ya está en el punto dando atención a la instalación y cableado ya que se encontraron con que fue vandalizado quemado de cable eléctrico para poder hacer la reposición tuvo que hacer la reinstalación del cableado para dejarlo funcionando correctamente agradecemos a la ciudadanía la paciencia la precaución al circular por esta zona que no funcionaban los semáforos ya funciona pero alguien les echó un ceriguito los habían quemado imagínese usted nada más de lo que de repente nos tenemos que enterar buen día excelente día oficial Gaby salud muy amable gracias para comentar y recordar que ya van tres cuatro eventos de plaza antea y nuestras autoridades del estado municipal el municipio también eso que si reporta la seguridad del lugar o un ciudadano creo que no es tan relevante las situaciones que ya algunos criminales vieron algo en Querétaro que les atrae gusta o les facilita para venir a ejecutar o hacer de las suyas a nuestra ciudad que pasa con el supuesto blindaje será que nos ven fácil o hasta vulnerables para ser de las suyas porque ya van varios sucesos de este tipo en toda la ciudad ejemplo en Candiles en el Refugio en la Comunidad del Paraíso en Vista Azul en Juriquilla mucho ojo Juan Luis Rodríguez ejido modelo muy amable gracias ya casi nos vamos pero me dicen oiga el discurso de Toño Zapata lo escucho y hasta quiero llorar caray me dice también una impresionante como como los políticos hablan y hablan de tantas cosas bonitas y luego sin cumplir absolutamente nada muy amable gracias señor Peña no cuque al señor Zapata ya que el señor que dé chance a los jóvenes y que él ya cobre la pensión de López Obrador bueno muy amable gracias algo que nadie ha notado pero si lo ha sufrido es que no hay hielo me dicen también en ninguna tienda de conveniencia super incluso en las hieleras productoras bueno como siempre muy amable gracias me están informando también que se acaba de abrir ya hace unos momentos gracias a Dante Aguilar coordinador de comunicación social del municipio de Querétaro que se abrió ya el paso superior vehicular en San Pedro Martí hace unos días el presidente el presidente Luis Nava realizó una visita de supervisión bueno me están informando que ya está funcionando a estas horas de la mañana y me mandaron un video donde ya está listo también para el día de hoy ya pusimos el video ¿no verdad? el video donde ya está funcionando este paso superior vehicular con una inversión de 297.3 millones de pesos y bueno 90% concluido son 133 metros lineales de puente con todo gusto lo referimos para que usted lo tome en cuenta que ya funciona el día de hoy bueno pues ya nos vamos mi querido Pedro Hernández en la producción digital gracias que tengas buen día gracias también a Regina Margut en la parte de la producción en televisión y a Lucía Peña Nava en la coordinación general informativa yo soy Aurelio Peña como siempre muy amable la tarde escucha mi compañero y amigo colega periodista Andrés Esteves Nieto con la segunda emisión de Radar News que tenga buenos días y hasta mañana ahora está listo para tomar buenas decisiones Radar News con Aurelio Peña el acontecer de Querétaro México y el mundo ya lo conoce de manera veraz y oportuna la tarde la tarde de manera que la tarde Gracias por ver el video.